Gracias por ver el video. Mi idea va a ser, o sea, primero, yo soy muy malo dando charlas, lo siento, no me uso de hacer talleres, cursos, pero bueno, esto es una charla, mi intención es tratar de acercaros un poquitín, uno, a la importancia, porque tampoco sé en qué punto estáis, tratar de aportaros algo sobre la importancia que tiene eso de trabajar las emociones en el trabajo político, en el trabajo hacia afuera, en el trabajo social, y otra, aportar algunas ideas de por dónde puede ir la cosa del cómo. Sabiendo que es una charla, la realidad está de puertas afuera, esto es una charla, pero mi idea entonces va a ser hacer una pequeña introducción, miro para allá porque soy muy dibujito, imagino que surgiera el hacer alguna cosita, aportar así una serie de ideas, y en base a eso poder entrar a hablar un algo, ¿vale? Desacuerdos, dudas, lo que sea, lo vamos viendo y ahí me puedo sentir más cómodo, más que soltando aquí una idea que aunque no le parezca me la he preparado, ¿vale? Vale, entonces, gestión emocional, dibujito, ¿vale? No porque aporten mucho, yo me siento más tranquilo, también trabajo a veces con críos, pues tengo esa deformación, ¿vale? Bueno, aparentemente, porque yo creo que tiene que ver con el control social, que no se hagan creer eso, hay una dicotomía entre los intereses personales y los intereses grupales, ¿no? Aquí la personita, el grupo, son muchas personas en el grupo, y se supone que cada persona de un grupo tiene sus intereses, sus necesidades, se supone que el grupo también tiene una serie de intereses, necesidades y no siempre se compagina, ¿vale? Y eso es cierto que no siempre hay una, entre no siempre y nunca, se da una total confluencia entre los intereses del grupo y los intereses de cada persona que compone el grupo. Entonces, de ahí sí que es verdad que aquí se suele dar así una tensioncilla, que cuando no se da, no suele ser porque hay plena armonía, a veces sí, genial, pero muchas veces no se da, porque no hay, o no hay la confianza suficiente como para que se pueda plasmar esa diferencia, o simplemente están en un proceso muy iniciático del grupo, donde los grupos al principio tienen una fase, que es lo que se llama la etapa de noviazgo, se llama así, me gusta la palabra, que es cuando parece que todo fluye y va muy bien. Va muy bien porque no queremos ver o no podemos ver la parte de lo que no va bien, estamos con la visión puesta en lo que sí, en lo que sí va bien. Estamos en la ilusión, queremos avanzar, nos hemos juntado, a veces hay intentos que de primera se vienen abajo y entonces no salimos, pero cuando eso tira es como el mismo momento de ilusión. Aparece en ese momento que hay mucha homogeneidad entre no solo lo que piensas, sino lo que piensas, lo que sientes, lo que necesita cada miembro del grupo y por lo tanto el grupo como que gira muy bien. Y pasa que a veces el grupo empieza a atascarse un poco, eso que era tan bonito en un principio, empiezan a surgir dudas, dudas en el mejor de los casos, pero a veces también intereses contrapuestos, tema de liderazgos, de visiones diferentes, lo que parecía que estaba claro luego no lo está, líneas, y entonces es cuando empiezan a surgir estas tensiones. Hay cosas que voy a decir que me haya aguantado ya en otras charlas, lo voy a repetir porque creo que tiene que ver, pero la idea es centrarnos en la parte de lo emocional, de ahí intento no salir. Cuando se da esa tensión y se da esa confrontación entre lo que quiere una persona determinada y lo que en ese momento dado el grupo parece que quiera, si lo vemos con esta forma de dibujo y en la idea que nos suelen enseñar de conflicto, de ver cuál de las dos partes tiene razón, pues podríamos ver desde una visión estúpida y democrática, se podría decir, joder, pues con razones en ella estos son más, pues la persona se tendrá que adaptar al grupo, en esa situación, es una posible visión. Otra puede ser decir, no, no, esta persona puede ser súper lumbreras, y puede ser esta la que se ha dado cuenta de cosas y está siendo como vanguardia del grupo ese, en ese momento le toca ser minoría pero está abriendo campo, podría ser. En cualquiera de las dos visiones estamos viendo ese esquema que yo creo que es un mecanismo de control social que es o estos o estos. ¿Quién de las dos partes tiene razón? Si al final va a ser esta parte, lo que le toca al grupo es en un primer momento por lo menos bajar las orejas y aguantar. Es como que están perdiendo la batalla. A lo mejor luego se dan cuenta que ha ido mejor, pero de primeras es esa lucha, esa confrontación la ha ganado esa persona. ¿Quién dice la persona? Ese es el grupo pequeño. O no, el grupo tiene mucho más peso, más presencia, y en un primer momento independiente de esta persona, si decide irse o si con el tiempo se integra de maravilla, de primeras es como que esta persona ha perdido. La propuesta es la facilitación, siempre es el que en cualquier conflicto se agrupa a lo individual, siempre todas las partes tienen razón. Y esto dicho en abstracto puede tener, podemos compartirlo, como idea general, hasta que le ponemos caras. O sea, que decimos, ¿cómo que Rajoy puede tener razón? ¿Cómo que Putemón puede tener razón? ¿Cómo que cada uno su película? ¿Cómo es posible que en mi grupo, fulano y total, que está reventando las asambleas una vez tras otra, tenga razón? Vale, pues la propuesta es decir que sí, que todos tienen razón. Nadie, nunca, tiene toda la razón, y todas las partes siempre tienen su parte razón. Todo esto no es la idea bonita que es lanzo, sino la propuesta es decir, si todas las partes tienen su parte razón, a ver cómo sumamos, cómo unimos la parte razón del grupo, la parte razón de la otra parte, para entre todos ver cómo se soluciona el conflicto. ¿Dónde está el conflicto? Aquí. No está ni aquí, ni ahí. El conflicto siempre es de relaciones, ¿vale? Entonces la idea es, cómo sumamos, entender cuál es la esencia de lo que aquí se está reclamando y cuál es la esencia de lo que desde aquí se está reclamando para unir y poder afrontar esto, que es lo que nos está machacando a las dos partes. Aquí tiene el dibujito, ¿no? Como dibujito, es fácil, ¿no? La pizarra lo aguanta todo. Vale. Bueno, ¿con eso qué? ¿Cómo eso os queda el cuerpo? Pues ya está, ¿no? Ya os acabo la charla. ¿Qué os viene a la cabeza cuando yo digo eso? Mira qué fácil es, ¿no? No hay conflictos. Yo tengo una pregunta. Como que las dos partes se tienen un poco que acercar a ese centro, ¿no? Si una de las partes se queda al margen, ¿no es consciente de eso? Dos cosas se me ocurre decir. Una, cualquiera de las dos partes siempre piensa que es el otro el que no se quiere acercar. Eso pasa siempre. En este conflicto ficticio que no estamos concretándolo, el grupo piensa que es esta minoría la que se está emperrando y no cede y está pasando de la voluntad del grupo y está imponiendo su historia. Pues esta parte está diciendo, el grupo va por inercia, se está apartando de los objetivos y no se está dando cuenta que siempre parece que es la otra parte la que no cede. La que no se quiere acercar, la que no pone de su parte. Y con los conflictos con mi padre, igual. O sea, siempre es el otro el que no se mueve. Entonces, una, la reflexión ahí de mirarnos, de qué estaré haciendo yo para colaborar en esto y una reflexión del grupo de qué estaremos haciendo para que esto esté pasando. Eso es lo primero, porque de primeras es normal verlo desde ahí y no siempre pasa, que es el otro el que no quiere. Dicho eso, está claro que si llegamos a un punto donde es verdad que vemos claramente que una de las dos partes no quiere, tiene que ser que lo sintamos que efectivamente no quiere. No que de primeras yo creo que no quiere, porque eso lo sentimos muy de primeras, porque nos encantaría que la otra persona lo viera como yo. Entonces es muy fácil, enseguida, vale, a ver qué hay de mí, vale, ya me ha hecho la reflexión, pero si el otro sigue, entonces el problema es la otra persona. Entonces no siempre es tan así, pero si yo llevo una convicción como grupo de que esta persona realmente no quiere avanzar en el problema, si eso yo lo tengo claro, pues lo sé, el grupo tendrá que decirle a esta persona que hasta aquí hemos llegado. Pero eso es el último paso y para eso hay que tenerlo muy claro. Como no solemos tener habilidades de gestionar conflictos, sobre todo es la parte de lo emocional, que ahora entramos, hay más de lleno, esta es la parte más como de conflicto general, que cabe todo tipo de conflictos. La tendencia muy de primeras es esa, el otro es el que tiene razón, perdón, el otro es el que no la tiene, el otro es el que no hace esfuerzos, el otro no hace esfuerzo. ¿Qué pasa cuando hacemos eso? Que como sí que tiene sus razones y sí que tiene sus motivos, cualquier cosa que le digamos, por muy de cajón y muy claro que sea, para uno, el otro lo va a vivir con razón como una agresión. Entonces estamos continuamente en pincharnos en el ojo, intentando hacer ver al otro que reaccione, pero a la vez le estamos pinchando en el ojo. De ahí nos salimos. Entonces, la propuesta, que es como no decir nada porque es un cuento de hadas, sería, voy a darme cuenta que el grupo tiene sus razones para estar donde está, a ver cómo puedo yo de alguna forma empatizar, descubrir y empatizar con esa necesidad, porque la tengo que cubrir. ¿Por qué? Por egoísmo personal. Yo necesito cubrir la necesidad del grupo para avanzar en este conflicto. Y al grupo la propuesta sería lo mismo. ¿Qué contra le está pasando a este tío o a esta tía? ¿Cuál es la necesidad que tiene ahí? Y cuando hablamos de necesidades ya estamos entrando en el mundo emocional. ¿Qué necesidades hay ahí, más allá de lo que está planteando, que me parece totalmente irracional? Puede ser, ¿no? Lo que está planteando me parece absurdo. ¿Cómo ahora, a estas alturas, puedes estar diciendo eso? Entonces, vale, pues con eso, ¿qué hay ahí de verdad, de necesidad, de necesidad profunda, que el grupo tiene que tratar de cubrir? Luego estamos en cómo se hace eso y cómo no. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, esa es la lectura del... Primero una mirada interior, siempre de, ¿qué estoy haciendo yo para provocar esto? Que está claro que es sin querer, porque no lo quería provocar, pero aún así, ¿qué estoy haciendo, dejando de hacer para que esto esté pasando? ¿Y qué puedo hacer para cambiar esto? Una y otra. ¿Cómo recojo la necesidad de la otra parte para avanzar? Y esa es la propuesta de la facilitación. Sumar voces. Cuando hay un consenso social en general, donde parece que la unidad es sinónimo de homogeneidad. Y desde sectores críticos tendremos a ver, claro, no, eso es una burrada, la sociedad de todos iguales. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos grupos donde en minoría somos iguales. Nos hemos tragado la píldora del sistema, hemos tragado con los valores, entonces en pequeñito y en otras ideologías reproducimos lo mismo. Si no compartimos una serie de cosas fundamentales, de aquí no podemos avanzar. ¿Se entiende un poquito todo esto? Bueno, yo creo que es que el verdadero peligro, es una reflexión, Alí, lo que estás comentando, es cómo utilizamos las razones que cada uno tenemos. No tanto porque es evidente que normalmente, cuando uno no lleva absolutamente nada de razón, son cosas como muy obvias, muy evidentes, que se desactivan de alguna manera casi por sí mismas. Pero el problema es que tenemos todos partes de razones y que normalmente no, creo, es una reflexión, sin más que lo dejo caer aquí, para que lo reflexionemos a su vez, es cómo utilizamos esas razones, con qué intereses, con qué objetivos, porque muchas veces yo creo que nos pasan desapercibidas las razones de fondo desde las que actuamos. Te ayudamos en el contenido de esta... Efectivamente, por eso es el tema, ¿no? Pero está bien poner el foco un poco ahí, porque yo creo que esto nos afecta un poco a todos. A ver, que no me vaya de eso, si no me lo corriges, pero hago un comentario previo, porque dices, cuando pasa eso, no cuando alguien defiende cosas que claramente, ¿no? Se caen por su preso. Vale. Vuelvo a lo mismo. Cuando alguien claramente defiende cosas que objetivamente, claramente son falsas, cuando alguien está diciendo... No voy a la actualidad, por ejemplo. Cuando alguien está diciendo... Podemos hacer un referéndum porque es constitucional, por ejemplo, eso es objetivo que hoy por hoy no es constitucional. Eso no quiere decir que sea justo o injusto o que nadie no entra. Vale, pues cuando tanta gente está diciendo eso, ¿qué hay de verdad ahí? Cuando digo que todas las partes siempre tienen verdad, y eso lo llevo a todas, al niño pequeño que le he visto que está robando no sé qué, y cuando le digo algo me dice, yo no he sido. Dice, a ver, vale. Yo he visto que sí lo ha hecho, me está diciendo que no ha sido, y yo he visto que sí lo ha hecho. Si me está diciendo no he sido, me toca ver qué hay de verdad en lo que me estás diciendo. Y ahí entro, y entramos con la segunda parte, a lo emocional. Sí que he sido, pero como me da miedo decírtelo, como me has pillado, estoy tratando de escabullirme. Esa es la parte que me toca recoger. Tienes miedo, no te atreves a decir la verdad por temor a lo que yo te vaya a hacer. ¿Se entiende? Con un crío. Si nos vamos a la política de tercera, se saca ante lo mismo. O sea, cuando alguien plantea algo totalmente irracional, no irracional para mí, sino que objetivamente no es así. Eso. Es que me voy todo el rato a la actualidad. Con el 48% no se puede a nadie separar. Con el 52% sí. Es que es tan absurdo una cosa como la otra. Pero cuando alguien plantea una cosa y la otra, hay motivos de peso ahí detrás, que a lo mejor no son lo que se está diciendo. El dibujito que alguno me habría visto alguna vez. Esto es mi posición A. Y tú tienes la posición B, que es totalmente contraria a la mía. O independencia o no independencia. Perdón el ejemplo. O unidad de España o no unidad de España. O tú o yo. A ver quién se lo come. Estamos en esta lógica. Y si vamos un poquitín al por qué. ¿Por qué tú planteas A? Porque esta persona también tiene sus por qué. Y aquí estamos en el mundo de los intereses. ¿Cuál es la razón que te lleva a ti a plantear A? ¿Y cuál es la razón que te lleva a ti a plantearme? Ahí estamos hablando de los intereses, de los por qué. Y si profundizamos más, aquí hay una serie de necesidades profundas que tengo que cubrir. Tengo, porque se ha hablado de necesidades profundas. No de necesito dinero. ¿Para qué necesitas dinero? Y ahí ya vamos a lo profundo. Necesidades profundas que tengo que cubrir, que son las que me impulsan a tener unos intereses y a concretarlo en A. El dibujito lo que indica es que si somos capaces en el grupo de ir bajando, si nos quedamos aquí en el A o B, estamos en la confrontación. O sea, o tú o yo. ¿Nos presentamos en las elecciones o no nos presentamos? O tú o yo, es que no hay más tu tía. ¿Por qué? ¿Por qué te quieres presentar? ¿Qué hay ahí detrás? ¿Cómo te sientes tú cuando quieres presentar? ¿O qué te pasa si no te presentas en la selección? ¿Pedir subvención o no pedir subvención? O sea, ¿o se pide o no se pide? ¿Qué no hay más tu tía? ¿Qué hay ahí detrás? ¿Qué necesitas? Primero, ¿por qué? Y ¿qué necesidad profunda hay detrás que te lleva a plantear eso? Cuanto más abajo vamos, el dibujito lo que plantea es que aquí estamos separados, cuando me entero de los porqués de la otra parte, que son los intereses, me voy acercando y cuando entro en el mundo de las necesidades, que es lo emocional, siempre hay un espacio común desde el que se puede trabajar. Que se puede trabajar no quiere decir que seguro se va a llegar a un acuerdo, quiere decir desde el que se puede trabajar. Entonces, era por la primera parte la reflexión de, cuando alguien plantea algo que objetivamente no es. Vale, pues no es lo que me está diciendo, pero sí que, ¿qué hay? ¿Qué hay de sí? No voy a pararme a discutir esto porque es evidente que no. ¿Qué hay de sí? Porque cuando alguien se siente recogido en lo emocional, ahora es cuando puede cambiar A o B. O llegar a una opción C, que como sale de aquí, nos satisface a los dos. ¿Vale? No es independencia sí o no, sino, ¿tú hay independencia sí para qué? Yo que no lo veo, ¿es posible de otra forma? ¿Por qué dices independencia no? ¿Cuál es el miedo? Sería posible esto desde... Y ahí estamos, las dos partes tendiendo puentes. Intentando ver cómo, lo mío, sin renunciar a lo mío, pero lo mío no es A o B, eso es anecdótico. Lo mío es esto. ¿Qué es lo que quiero profundamente recoger? Entonces, esa es una parte. Una parte y la otra ya se me ha olvidado. A ver si luego decía... Ah, bueno, sí. Y luego, claro, cualquier persona... Yo que no sé por qué dibujo, porque a mí me ayuda, ¿vale? Tenemos claro el hacia dónde, el para qué, ¿vale? Yo estoy en un grupo, H, para trabajar, esta serie de cosas, ¿no? Todo esto. Esto lo puedo tener claro. Y, ¿cuál es el problema? Que incluso habiendo definido esto claro para todas las personas del grupo, esta persona, teniendo el mismo esquema, hace así, y esta otra, que está en el mismo grupo y sabiendo dónde quiere llegar, hace así. Y flipamos. Porque, ¿qué es lo que cambia? O sea, muchas veces es que esto no está claramente definido, ¿vale? Pero hoy no entramos en esa parte de la visión, si tenemos claro para qué estamos aquí y en la ciudad de dónde. Pero, sobre todo, lo que cambia muchas veces es la mochila que cada quien te lleva adentro. ¿Ya es? Aquí, estos son mochilas, ¿vale? El desde dónde vengo, que es lo que planteabas tú. Y ahí entramos en la parte que en el mundo de la política, de lo social o lo que sea, normalmente no se quiere entrar. O porque no se sabe, o porque da mucho miedo, o por lo que sea. Y es el, ¿qué me ha pasado a mí que cuando estoy mirando eso, estoy viendo cosas diferentes a ti que estás a mi lado y estás yendo hacia el mismo sitio? Y aquí entramos en un terreno que alucinamos. Bueno, y eso nos desborda, porque como no somos terapeuta, y por lo menos no lo soy, pues aquí entra ya si mi padre es muy autoritario y me ha hecho alguna faena, si me traumatizaron en el colegio porque se reíron de mí, o si como somos 15 hermanos, pues tengo muy integrado en una serie de cosas y otras no. Y eso que entra dentro de lo privado, de lo íntimo, está condicionando, el 100% no lo sé, pero el 98% sí, de lo que estoy haciendo en política. Porque lo estoy haciendo desde ahí. Porque ese desde ahí es mi bagaje emocional hasta ahora. Si como políticos, te llamo político a todo, ¿vale? No a partidos, lógicamente, a cualquier espacio de transformación. Si como políticos no echamos la mirada atrás de, a mí, ¿qué me ha pasado? ¿Qué me está pasando? ¿De dónde vengo? Yo no hablo de la ciudad, sino desde dónde estoy y dónde estoy. ¿Por qué estoy en este grupo y no en otro? No, por la ecología, al medio ambiente. Vale, muy bien. ¿Y por qué son más que los niños en el mundo que se mueren de hambre? O sea, es tan absurdo que prioricemos ese tipo de temas uno u otro, que está muy bien que echemos la mirada atrás de, ¿por qué? ¿Qué me mueve a mí como persona el estar en este grupo y no en otro? Y ahí es donde a veces resulta que esta persona va muy directa porque, yo qué sé, alucino, ¿vale? Porque mi padre me tenía siempre así y estoy en el... Este grupo va de anarquía total, total, entonces ahí me siento, me desahogo. Puede ser, ¿vale? Es una necesidad personal que le busco la excusa ideológica para poder desfogarme. O no, o necesito sujeción, que estoy en un grupo muy estricto, muy piramidal, que me da estructura corporal y entonces me siento a gusto ahí. Y no me doy cuenta, pero el que se haga en el grupo a lo mejor es anecdótico, porque lo fundamental de mi actividad ahí es esa estructura. Entonces, no es que sea bueno o es malo, es está presente. Y yo creo que por eso los momentos sociales, a mi modo de ver, muchas veces reproducimos tantísimo esquemas de fuera. Y nos pasa en lo pequeño lo que echamos en cara hacia afuera, ¿no? De falta de implicación, ¿no? Porque solemos ser grupos pequeños donde la gente no se implica, pero la culpa es de la gente. Que pasan de todo. Bueno, nosotros que somos súper guays y nos hemos liberado de la manipulación. Pero los demás, o sea, hombre, si llevo 15 años en un grupo y seguimos siendo lo mismo, algo me tendré que revisar. Y al revés, si no he avanzado y sigo aquí 15 años, ¿qué me está aportando en lo personal a mí este grupo más allá de qué vamos a conseguir? Porque a lo mejor la pretensión no era seguir los mismos. Entonces, esa mirada hacia atrás, y vamos por partes, porque no somos grupos, la propuesta es que no vayamos de grupos de terapia, esa mirada hacia atrás, es imprescindible para que el trabajo social, a mi modo de ver, tenga algún tipo de sentido. Y no sean solo meros desahogos. En lo social, yo voy a lo que conozco, yo vengo de la onda de la insumisión y no sé qué, a lo mejor estoy de una onda así como muy, bueno, no era la idea, pero sí, muy frentista, muy de choque, muy de tal, pero me da igual para, yo qué sé, paliar el hambre en Sudáfrica, ¿no? Pues, en África, no sé si en Sudáfrica donde más hambre hay, pero eso, porque a lo mejor, ¿qué me está aportando eso a mí en lo personal que me hace estar aquí? No es que sea bueno o malo, somos personas, nos pasa, pero si yo no tengo esa mirada, lo que esté haciendo en el grupo, ni yo, ni los que están en mi grupo van a poder entender a veces nada. Va a depender muchas veces de la casualidad. Entonces, esa mirada hacia atrás es imprescindible sabiendo que el grupo no es quien para obligarme a mí a que haga ese trabajo anterior, porque no estamos en el grupo de terapia, si lo estudiamos sería imprescindible, ¿no? Pues yo aquí entiendo que es imprescindible como trabajo político, pero yo no le puedo forzar a nadie a que haga ese trabajo. Hacia atrás, hacia adentro, ¿te refieres? hacia una misma, ¿no? Es lo mismo, hacia adentro, pero yo soy fruto de lo que me ha pasado, eso me refiero hacia atrás, pero sí, hacia adentro. Porque aquí están los dos extremos y está el y lo ridiculizo tanto para que nadie se dé el buen aludio, ¿vale? El no, lo importante es la revolución, llámale como quieras, y eso hay que venir yo ahora de casa, lo que me pase en la vida personal ya tengo otros espacios, ya tengo mis amigos, mi familia, mi terapeuta y aquí estamos y aquí estamos a lo que estamos. Es una visión, esta es la otra de la revolución hecha ahora aquí entre mis amigos, entonces tenemos que sonreírnos porque sin caricias no hay cambio, hasta que no nos queramos los que estamos aquí no podemos querer a la humanidad, entonces nos quedamos en una historia en la que es como estás y como te sientes y como tal, y eso va según quien en ese momento a lo mejor le satisface mucho solamente esa parte, pero el grupo mientras tanto está paralizado, a no ser que fuera un grupo de terapia donde eso te esté aportando. Entonces, esa tensión siempre está entre qué quiero y qué puedo hacer y el qué puedo tiene que ver con esa mirada interior que es lo mismo que hacer mirada hacia atrás. O no, como siempre, esto a ver quién lo ha escrito y quién se lo cree. Dicho eso, entonces, ¿qué puede hacer el grupo? El grupo lo único que puede hacer, entiendo yo, desde ese trabajo que creo que es imprescindible y necesario y a la vez que no te puede forzar, es como obligarte a crecer, pues no, o sea, crecer cuando piensas que puedes crecer, es el grupo según la estructura que tengas, según lo que haya hablado, según los valores, según lo que sea, te puede ayudar en ese proceso teniendo en cuenta que el grupo va hacia donde va, ¿vale? Pero en ese ir hacia donde va, en su estructura, puede estar ayudando a ese proceso o puede estar dinamitando ese proceso. Y es ahí lo que desde la facilitación se trata de favorecer, bueno, la facilitación y los grupos que ya lo tengan hecho, genial. Yo no conozco ningún grupo que lo haga. Yo en ningún grupo donde yo he estado lo hemos hecho, ni se me ocurría, o lo hacíamos de aquella forma, y así. Y yo creo que es fundamental para el trabajo político, vuelvo a decir. ¿O no? Mira, ahí lanzo. ¿Cómo lo veis? ¿Lo compartís? ¿O no lo compartís? ¿Tú no lo ves? Me casas desde el principio. ¿Por qué creo que no se suele hacer? Y luego tratamos de empezar. ¿Vale? Y estos son, yo como el experto de turno, pedradas personales de cada quien. ¿Vale? O sea, esto no está escrito en ningún lado. Yo entiendo que, por una parte, tenemos muchas experiencias vividas de trabajo emocional en grupos que han ido en detrimento del propio grupo. Momentos donde salidas de todo no personales han o ralentizado o incluso a veces dinamitado el propio grupo. Ese miedo está ahí porque, claro, es abrir una caja para la que no estamos preparados porque no tenemos inercia y experiencia en trabajarlo. Entonces, es como algo que, puf, se puede marronar mucho esto pues ni lo tocamos. Entonces, eso yo creo que es una posibilidad. Y otra, ¿no? Podemos ver, joder, qué interesante, venga, vamos a ponernos a ello y ¿dónde está el manual? De esto. ¿No? Porque formas de tomar decisiones que sea asamblear y la votación o el consenso o no sé qué, hay cositas por ahí o hay referencias que poco o mucho podemos ir aprendiendo. Experiencias de trabajo de grupos que trabajen de una forma un poquito seria en onda emocional no hay tanto. Entonces, muchas veces es el quiero pero no sé cómo. Entonces, es tan fundamental que, venga, venimos al grupo y, vale, en un momento dado la mayoría del grupo lo ve aunque hay gente que no, vale, pues venga, lo trabajamos, vamos a trabajar lo emocional, ¿vale? Pum. Ya algo ahí que no encaja, ¿no? Que le obliguen a alguien a este trabajo. ¿Y cómo lo hacemos? No sé, venga, pues hacemos una ronda, ¿no? antes de empezar las reuniones a ver cómo estamos. Vale, entonces a mí que me pregunten en dos minutos ¿cómo estás? De bien, mal o regular. De eso no te sé decir qué más te puedo decir en dos minutos. Y hay gente que sí, se puede esplayar y cuenta, lo que sea. Entonces, termina la ronda, venga, ya hemos hecho la historia emocional, bueno, pues vamos ahora a la jornada de área del barrio y no sé qué, ¿no? Que es a lo que veníamos. Pues lo mismo nos ha trabajado, no hemos garantizado el saber cómo están las personas del grupo en ese espacio. Entonces hay una parte de miedo a meternos en un terreno desconocido y muy relacionado con eso es el, es que aunque me quiera meter no sé cómo hacerlo. Porque las experiencias que suele haber y los grupos donde sea la gaita maravilla, pues genial, ni lo toquéis, ¿vale? Pero no suele haber experiencia de cómo avanzar por ahí. Sí, sí, por favor, ya digo que yo no. Y fíjate, hace unos cuatro años estaba yo gestionando un grupo que era una lanzadera de empleo, ¿no? Es decir, como coordinador de la lanzadera y eran 20, 25 personas. Empezábamos en la experimental una política de empleo del CAM y empezamos, había, pues eso, sesiones grupales y demás y era muy numeroso el grupo y empecé a detectar que había ciertos problemas en algunas personas que manifestaban en el grupo. Teníamos objetivos grupales de inserción, de empleabilidad, emprendimiento, etcétera, talleres y tal, ¿no? Había muchas dinámicas diferentes. Entonces, claro, había de esos 20, 25 personas había quizás un número significativo, o seis, o ocho personas, que yo detectaba que había problemas, vamos, me parecía detectar que había problemas de fondo importantes o por lo menos que tenían necesidad de expresarlos hacia afuera. Lo que se me ocurrió hacer fue un grupo de apoyo mutuo pero paralelo. Es decir, en otra hora diferente, un grupo de ayuda, vamos a decirlo así, donde cada uno pudiera expresar estructurado, en moderado, lo moderaba yo, pero donde ellos pudieran expresar realmente cómo estaba lo que querían decir, lo que querían, lo que les dolía realmente, y oye, la dinámica del grupo en su totalidad mejoró mucho, mejoró mucho, yo esto lo he propuesto a veces en otros contextos laborales y tal, pero joe, yo creo que por las prisas con las que vamos, por otro tipo de condicionantes y tal, en general hay mucha pereza, hay mucha pereza, poco tiempo y tal, pero esto es muy higiénico, vamos a decirlo así, muy liberador. Es imprescindible como todo cuando se hace bien y tampoco sé qué significa hacerlo bien o hacerlo mal, pero porque voy a decir si te metes en esta y la cosa no se hace bien, pues lo mismo es mucho peor, y de maldita la obra donde nos hemos metido en esta, que no sé quién ha dicho tal cosa y lo ha utilizado el grupo contra esa persona y la liamos, pero por ejemplo lo que para mí es una de las propuestas imprescindibles y necesarias, que es es imposible que una reunión lo abarque todo, y normalmente, o sea, se dice hacer una facilitación, lo peor del mundo para gestionar un grupo es juntarnos en un grupo grande, hablarlo entre todos, tomar decisiones y ver cómo estamos y tal, en un grupo y tal, es lo que solemos hacer, en un grupo tendemos en una misma asamblea o reunión o como queramos llamarle, sea horizontal o no, tendemos a debatir, tomar decisiones, es importante saber cómo estamos, recoger las necesidades de la gente y no olvidar el sentido del grupo hacia dónde vamos y a la vez vamos a crear espacios de cohesión grupal y es imposible, completamente imposible, entonces, el separar espacios, porque luego pasa que hay gente que no viene a las reuniones, porque hacemos infinitas reuniones donde queremos abordarlo todo, entonces, claro, encima es una sensación de no abarco y no doy abasto y al final, por muy asambleario que se sea, toma decision cuatro que son los que se han quedado hasta la última hora y que no tienen hijos y que no sé qué, pero lo demás han ido yendo, pues una propuesta, por ejemplo, puede ser esa, la parte de la emoción, aparte de complementarlo con otras cosas, lo mismo, crear unos espacios independientes en otro espacio y en otro tiempo y si es posible en otro espacio para poder, eso, librarnos un poquitín de cómo estamos, eso puede ayudar mucho, ¿por qué? porque cuando debatimos, estamos mezclando, creemos todo que es ideología, es que somos así de atorpes, bueno, a mi modo de ver, ¿vale? donde creemos que todo es que tengo un enfrentamiento con alguien porque piensa diferente a mí y me emperro durante años a veces o a ese alguien o ese grupo en intentar convencer o imponer o lo que sea y no, muchísimas veces no es un tema ideológico porque muchas veces la gente con la que me siento cómplice no plantean cosas ideológicas mucho más diferentes a los de enfrente, es otra cosa, lo que me mueve a mí a, con esto no puedo, entonces, el poder trabajar eso en otros espacios donde haya espacio suficiente para que cada quien pueda explayarse, creo que eso ayuda porque en la propia reunión donde encima la agenda es muy grande de cosas que hay que hacer no tenemos tiempo y es, pues claro, realmente es que es un agobio ¿sabes? como decirte ¡relájate! pues no puedes, ¿no? pues no hay que decirte pues mira cuéntame un poquito de lo tuyo pero aquí no cabe. hay algo importante en esto pues quería solo matizarlo que es es decir que la gente que dirija el grupo de apoyo de gestión digamos de las emociones y demás tenga un poquito de experiencia porque la gente tiene que ser crear un espacio de confianza entre todos para que nadie se sienta acudado y sobre todo ser escuchado ¿sabes? que es que si no se da la vuelta que revierte a peor yo creo que sería muy deseable que hubiera personas preparadas y capacitadas para poder llevar eso pero ahí sí que entramos en la parte digamos más terapéutica o más de psicólogo o de lo que sea ¿vale? donde el grupo no tiene por qué estar a esas entonces en la parte que es lo que yo sé ¿no? además del trabajo de qué hacer de lo social de lo político de lo que se quiera llamar es ¿qué mecanismo se me ocurre ahí? ojalá hubiera esa persona de los que ya estamos que controle mucho de esto pues vamos a tratar de aprender herramientas de comunicación de tal donde no lo vamos a hacer súper bien porque estamos acostumbrados a una inercia de cómo nos comunicamos de cómo nos tratamos eso está ¿cómo con eso lo podemos coger para poder avanzar? y eso es posible que luego cada quien o tiene su terapeuta o hace su meditación o mira al sol o lo que quiera cada quien tiene su camino o no o está mirando el fútbol porque eso le llena pues genial o sea eso ya es el camino de cada quien que tiene luego espacios con alguien que controla mucho más y le ayuda a ese aprendizaje fantástico pero si no ¿qué mecanismos tiene ese grupo para poder avanzar? entonces hay ahí mecanismos de estructura de grupo donde como cosas la parte emocional vamos a tratarlo aparte por ejemplo o hay dinámicas cuando estás en mitad de una discusión donde parece que estamos hablando de lo ideológico pero nos estamos poniendo tan como nos estamos poniendo que dices esto no es ideológico o sea o lo es ¿vale? pero aquí hay más y ese más tiene que salir y no lo estamos hablando porque estamos hablando de lo ideológico entonces ¿qué mecanismos hay para poder hablar de esa otra parte? pues igual que para no pisarnos todo el mundo conoce el que toma de palabras yo que sé si es que hay un montón y ahí sabes que esa es una técnica para poder hablar de uno en uno y si alguien tiene que hacer el montado de árbitro y estar más pendiente pues le toca dinamizar ese día y está más pendiente eso es un mecanismo que más o menos conocemos lo haremos bien o mal pero lo conocemos pues hay dinámicas que ayudan a eso por ejemplo entonces a nada que el grupo tiene una pequeña formación el propio grupo nos puede servir de formación completamente de acuerdo en que podemos meter la pata pero es que la estamos metiendo a continuación es que estamos viviendo y no metemos la pata tomando decisiones que digo siempre se rumorea que a veces hay grupos que toman decisiones y luego no las cumplen he oído que hay algún grupo por ahí no sé si era en Sudáfrica o qué que hacen estas cosas no sé qué me ha pasado con Sudáfrica que ya resulta pues claro es que eso pasa y pasa que yo no sé cómo afrontar los conflictos y pasa que no me sé comunicar o bueno me sé cómo sé pero es ahí donde el grupo me puede ayudar a avanzar entonces estoy de acuerdo contigo que la podemos liar pero hay mecanismos también de neutralización y es para mí lo más importante es el grupo quiere que estemos en este proceso de aprendizaje para mí esa es la clave y si el grupo no quiere es cuatro de este grupo queremos estar en ese proceso de aprendizaje pues esos cuatro tendrán su espacio aparte para hablar los demás no ¿por qué? porque no quieren pues se joda o que lo hacen claro o sea tú que sabes si es necesario o no yo con otros tres más creemos que esto nos puede ayudar pues tenemos nuestro espacio donde ahí avanzamos y cuando alguien está en el decir sé que esto no lo sé hacer que yo creo que eso nos falta mucha humildad sé que esto no lo sé hacer y estoy queriendo aprender ahí cuesta más hacerse daño porque entiendes que cuando alguien está hablando en teoría de sus sentimientos pero te está soltando una chafa a la yugular porque está diciendo lo que tú has hecho lo que tú has hecho que no es la mejor forma de comunicarse le dice al manual que no es la mejor pero si yo sé que estoy en un espacio donde es verdad que hay esa voluntad de saber que estamos creciendo puedo neutralizar eso de alguna forma o si tengo espacios donde sé porque aprendí y eso es muy fácil de aprender que una cosa es la ideología de lo que hablamos y otra cosa es el cómo nos sentimos y que no es nada bueno mezclarlo porque entonces es imposible aclararnos sino que hablemos primero de una cosa y luego de la otra ese esquema está ¿significa que lo vamos a hacer? no pero significa que cuando alguien me esté diciendo que soy un inútil por plantear tal idea esa persona en ese momento no lo está teniendo en cuenta pero como yo sí me puedo dar cuenta y lo puedo separar ¿vale? está molesto por algo que haya hecho y a la vez está diciendo que no le gusta mi idea ¿te entiendes un poco? o sea por eso no es un trabajo no es un trabajo de crecimiento personal lo que estoy planteando con esto es es imprescindible que hagamos esa mirada pero el propio grupo a lo mejor no es ¿qué puedo hacer el grupo? ayudarnos a eso y el ayudarnos para mí es salirnos del ideológico el ideológico ganan los que han leído muchos libros y punto pelota y hay grupos donde siguen con las mismas cuatro personas 37 años hablando de lo mal que es el resto de la humanidad que no se junta a ellos cuatro algo está pasando entonces no trabajemos sobre la parte ideológica que es importantísima y fundamental ¿vale? vamos a situarla en su justa medida me sirve para saber hacia dónde quiero ir no me sirve para saber qué terreno estoy pisando de hacia dónde ir ¿no? un ejemplo que pongo muchas veces es para ir a cualquier sitio lo primero lo primero lo primero saber dónde estás para saber cómo llegar a la estación de autobuses nos vemos estar en la libre que estar en la bahía que estar en no sé dónde porque si yo no sé dónde estoy no sé qué camino coger pues aquí estamos igual queremos ir a ese sitio súper bonito que se llama asterisco que es un día el ideal de no sé qué quiero ir hacia ahí pero es que estamos en sitios distintos y eso no es malo pero tengo que ser consciente de eso y hay grupos que están aquí discutiendo eternamente sobre si asterisco sub 1 o asterisco sub 2 o como se diga no es 1 o como se diga a la segunda o como se diga y lo que está pasando es eso que no le están dando más prioridad a la ecuación del grupo otros le están dando más prioridad porque lo emocional lo tienen cubiertos por otro lado simplemente no voy a llegar cuanto antes otros están hablando de eso de priorizar la estructura de liderazgos porque no quiero que aquí haya líderes y me basta con que eso estoy con la atención pues está ahí y mientras eso se mantenga yo me siento tranquilo pero el grupo no está avanzando mucho pero yo me siento tranquilo pero otros se siente nervioso porque lo que quiero es llegar cuanto antes no sé si digo algo o sea son necesidades distintas porque estamos pisando terrenos distintos y normalmente en las discusiones esto no se tiene en cuenta estamos discutiendo del del para qué que entre gente nueva o que no entre gente nueva es mejor es mejor ¿por qué para ti te hace problema que entre gente nueva? ya podemos comunicarnos que nos dispersemos ahora hay muy buena ecuación y a lo mejor tenemos miedo a perdernos ¿por qué quieres que entre gente nueva? porque pueden aportar vidilla porque conozco gente concreta y tiene ganas y creo que nos puede aportar ¿podemos juntar esas dos necesidades? gente que entre y nos dé vidilla y a la vez que hagamos todos un esfuerzo de no perder esa cohesión que de momento hay pero para eso tenemos que llegar aquí y para llegar ahí tenemos que saber qué terreno estamos pisando bueno sí no quiero avanzar mucho más ¿por qué dices que no es un trabajo de crecimiento personal? ¿por qué no? no, sí no quiero decir que un grupo ecologista un grupo antemnitalista un grupo de lo que sea su intención no es creo normalmente no es decir si quiero mejorar como persona sino es otra cosa lo que digo es si no hay esa visión creo que nos va a ir como nos está yendo o sea me parece imprescindible pero no es el espacio o sea ojalá no sé cuando voy a ver un partido de fútbol si fuese ojalá la gente haga un ejercicio de ejercicio personal pero está en otra cosa van a meterse con el árbitro ¿no? yo qué sé bueno que su forma de crecer les hago o sea están a otra cosa por lo que digo los grupos normalmente no están a ver cómo crezco están a no no porque hay que conseguir esto o hay que proteger este derecho o estamos a otra cosa digamos entonces desde ahí es donde digo por más que le diga yo a alguien crece 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 crecerá cuando tenga que crecer como yo que hago lo que se me ocurre yo puedo pero doy hasta donde doy la propuesta es ¿puede el grupo gestionándolo de otra forma con otra estructura con otras dinámicas podemos ayudarnos a ese proceso o vamos a exigirnos que como tenemos que estar aquí cuando tú aquí plantees asterisco resultado o un asterisco eso pum vamos a estallar contra ti porque no eres coherente la coherencia es una trampa también muy gorda ¿no? que estamos hablando ahí de coherente es esto y esto no es coherente entonces hay gente súper guay porque es coherente hay otros que son gusanos porque no lo son en lugar de decir en esa parte pequeñita de tu vida porque la vida es inmensa ¿vale? en eso a lo que ahora le estamos poniendo el foco porque hay mil focos ¿eh? en eso esta persona está haciendo más de lo que entre todos estamos hablando de que habría que hacer ¿vale? ¿qué le está pasando a esta persona que no puede? esa es la mirada porque el no puede es ¿qué mochila tiene que no le permite llegar ahí? ¿le podemos ayudar al grupo o no nos interesa? o el grupo se va a limitar a exigir que tenemos que estar ahí y normalmente los grupos son mecanismos de exigencia y por eso mucha gente entra aguanta lo que aguanta y se va porque o ya entras sabido o no siempre son muy pedagógicos como para poder estar ahí todo esto es muy subjetivo la experiencia de cada quien en donde esté o donde sea así que si hay otras muchas experiencias genial y las comparamos o aprendemos ¿no? no sé cómo plantearlo para allá el pronólogo el qué se puede hacer o cómo ¿vale? el darnos cuenta eso es que tan importante para llegar a un sitio es saber dónde estamos y no estamos donde creemos que estamos estamos hiper mega ideologizados me repito los mismos ejemplos siempre pero no somos asamblearios porque hayamos decidido ser asamblearios somos asamblearios cuando después de 30 años de funcionar en todos mis espacios de forma asamblearia he conseguido interiorizarlo porque hasta ahora tengo mil espacios donde estoy funcionando de una forma totalmente distinta y me está educando en valores esa transforma porque es mucho más constante mucho más detalle mucho más tarde de mucho más tiempo desde que soy pequeñito que es cuando somos esponjas y entonces nos ha entrado entonces ahora me he vuelto mayor reflexiono hay cosas que no me gustan quiero estar en otro lado genial pero quiero estar en otro lado no estoy en ese otro lado y no os conozco por eso no sé pero seguro que mucha de la gente que está aquí es machista consumista xenófoba y no sé qué porque es muy difícil no serlo si estamos en el entorno social donde estamos no son los gusanos los otros otra cosa es que a lo mejor no sé si todo el mundo pero muchos queramos no estar ahí y queramos salirnos de ahí entonces creamos espacios digo yo genial de formación vale que vamos hacia algún lado pero espacios que me ayuden a salir de ahí pero yo no dejo de ser machista porque decida no ser machista con tontos milenios bueno milenios o centenares de años de experiencias de no sé qué vivencia desde súper pequeñito lo que he mamado lo que he visto lo que tal eso no se cambia porque me haya leído tres libros ni porque en una asamblea haya decidido eso funcionará mejor consenso o ahora no lo tenemos líderes vamos a decirlo todo entre todos oye tu huevo o sea y y y y de dónde saco yo esa experiencia esa cuando tengo todo lo contrario si quiero funcionar en la parte ¿por qué tenemos la democracia que tenemos? porque es lo más fácil de que nos podamos tragar o sea vota cada cuatro años y calla eso es relativamente fácil eso sí decidir día a día entre todos y saber qué cosas era esto decidero tú y no sé qué y aquí me desmarco y tal eso es un aprendizaje muy muy largo que no gasta con que lleve muchos años dos horas en la asamblea de mi grupo dos horas a la semana eso eso me sirve de entrenamiento genial pero no por eso salgo de ahí entonces el trabajo emocional va más por o sea al margen de cómo hacerlo ¿vale? va más por el entender que cada ser humano que está donde está aquí la lanzo y esto es un poco ideológico parece facha ¿verdad? cada ser humano está donde puede estar cada ser humano este ser humano a mí no me da igual que haga esto o que haga esto porque esto me parece una aberración y esto comparte lo que yo también quiero hacer ¿no? entonces no estoy hablando de relativismo de vale todo o no o sea cada quien ojalá vaya teniendo claro qué cosas le gustan qué cosas no por qué luchas por qué no luchas en qué te mueves en qué te posicionas pero le doy solo a me gusta y ya me he posicionado en otras me implico día a día vale cada quien lo que vea pero esta personita llega hasta donde puede y no me quiero ir al extremo ahora de hablar de Rajoy o de el bus o del Trump o lo quien sea sino en lo cercano en mi grupo esa persona que revienta las reuniones una tras otra ¿qué le está pasando? está claro que hoy por hoy sin hablar de culpas el grupo está siendo responsable de que esa persona hoy aquí en este grupo no está aportando lo que nos gustaría a todos que aportase ¿mereces una reflexión? ¿merece una posibilidad de cambio del grupo? más allá de que digamos no no debería ser de otra forma no joder no es de otra forma es como es o pones un derecho de admisión en la puerta de quienes sí y quienes no o puede hacer el grupo algo para aprovechar y acoger a estas personas y esa es una mirada desde el entender que alguna mochila hay detrás si me olvido de la mochila y solo valoro lo que estás aportando claro que este es el malo de la película porque cada vez que habla habla grito y además falta el respeto mogollón y prefiero mil veces a estas dos que hablan con cuidado se expresan bien además hablan con respeto aportan ideas se lo trabajan los que están encima que habla grito joder no hace más que decir cosas las plantea y luego se va y no se implica nada joder ¿qué hacemos? meterle caña a la persona eh va a salir hasta el infierno no os preocupéis ya sufrirá en el infierno hombre en esta vida vamos a ponerlo un poquito bonito ¿no? algo le está pasando en mi grupo porque no estamos para trabajar desde el crecimiento personal no estamos desde ahí pero le podemos ayudar a esa persona y ahí iba al último caso si vemos que no que nos está dinamitando que nos está frenando hemos hecho lo posible no se nos ha ocurrido a lo mejor hay que decirle mira no es cosa tuya pero el grupo no sabe qué hacer contigo y el grupo te refiere que no estés y si no te gusta te tendrás que aguantar y el grupo se estará equivocando pero tiene todo el derecho el grupo de tomar esa decisión pero previamente es importante porque si no estamos pidiendo afuera lo que no somos capaces de hacer dentro y somos gente muy diferente y muy trabada estamos todos completamente locos en según qué cosas si vamos a creer solo nuestro microgrupo de los guays de los pues bien pero es que eso lo de siempre ¿no? el lema ese de un mundo donde quepan los muros joder todos excepto todo 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 pues eso pasa este grupo podemos ayudar a que avance a facilitar ese proceso y para que eso pase claro que el grupo tiene que poner sus límites no vale todo o sea no digo que tú no merezcas pero si somos un grupo de eso de defensa de los árboles autóctonos no me dirás mira que motos para cargarme todos los robles que vea pues mira pues no es tu grupo porque el grupo ha definido para qué tipo de gente está entonces claro que eso forma parte de la estructura del grupo el definir claramente quién está aquí para qué está y el cómo está o cómo se va a trabajar eso lo que sea pero dentro de eso el grupo es la suma de las personas y la facilitación propone y eso también es muy en contra de lo que estamos acostumbrados todas las voces tienen que salir y cuando se dice tienen que salir no es que hagamos una ronda o una votación rápida es todas las opiniones aquí presentes verbalizadas o no tienen que salir ¿por qué? por el bien del grupo porque hablamos de unidad de grupo hablamos de cohesión no de cohesión de los que hablan no de cohesión de lo expresado si yo quiero realmente una unidad de grupo en lo profundo en lo que estábamos hablando es importante que me llegue todo lo bonito y lo no tan bonito y ¡pum! que haya ese espacio de poderlo expresar es imprescindible y se va a expresar de una forma donde no siempre es bonita oírla porque no todo el mundo ha hecho comunicación no violenta ni escucha activa ni no sé qué lo van a decir soltando dragones por la boca si yo tengo una pequeña preparación y sé cómo encajar esos dragones podré separar el qué le está pasando a esta persona qué me está queriendo decir más allá de las burradas que me está diciendo que no comparto o qué puede haber de verdad no que digan ¿vale? o sea yo soy el que tengo que hacer ese filtro pero yo no puedo obligar a la otra persona que cambie y nos pasamos la vida intentando que salga enfrente al que cambie que no me hables así que no me hagas esto que no digas que joder lo vas a ir haciendo ¿se te ocurre algún cambio para que esa persona cambie? y para mí esto es acción directa lo fácil es saltarnos todo esto y encadenarnos un día en un sitio o sea ¿puedo hacer yo algo? ¿puedo tomar la renda de mi vida de hacer algo para intentar modificar algo a mi jefe? ¿o sea que más vale de pinchar la rueda del coche que no hacer nada? o sea ¿vale? pinchar la rueda del coche eso es una opción ¿se me ocurre algo en el trato? ¿algo que pueda cambiar a esta persona en el rol perdón de esa persona en lo que a mí me beneficia? ¿se me ocurre algo en ese movimiento? ¿o en el grupo que estoy? ¿se me ocurre qué hacer para que esas personas que me están distorsionando eso puedan no distorsionar al grupo porque a mi modo de ver están frenando al grupo bueno que si no siento que me refirte mucho con lo mismo ¿no? bueno ¿qué más? que si no sigo alargando y es peor ¿qué se os queda? venga todo desde que es pura teoría o sí o no o interesantísimo y os ha cambiado la vida aunque ¿cómo lo veis? o que veis o que no veis yo estaba intentando asimilarlo todo y recordaba yo estaba pensando en mí mismo y eso a lo mejor resulta que soy el que rompe el que te el francotirado el que estropea la reunión pero por favor ya me disculpo de ahora nada más mejor de mi lo primero es que es claro para que alguien quiera formar lo básico sería que alguien quisiera formar parte de un grupo y la palabra grupo aquí es súper importante y es la base de todo pero también el trabajo individual la formación que cada uno haga que cada uno se prepare para hacer cosas y entonces yo estaba pensando en cuantos grupos yo formo parte o formo parte y yo que sé desde el grupo de los conductores de coches hasta los grupos familiares los grupos yo que sé cuando bueno pues esto los círculos o antes pues en otros grupos de otro tipo político y la verdad es que ahora que ya soy un poco mayor cada vez me cuesta más pensar formar parte de un grupo y pienso que que ha sido bastante tiempo perdido ¿sabes? por eso te digo que no te molestes porque no, no, no se contradice que tengo la sensación muchas veces por el pasado lo digo sobre todo y pensando quizá un poquito más en la política que es que tanto se ha partido ¿se oye bien atrás? lo que está diciendo ¿o puedes o mira para atrás? no, no o mira para atrás pues que tanto se ha tanto se han partido los grupos y se han se han disgregado que en realidad a veces me da por como antes tú decías quizás algo facha lo que hay pues igual también me pasa que con los grupos he pensado que quizá hay un problema en cómo se gestionan que tiene que ver igual también con historias del liderazgo y con historias de formación también muchas veces es igual que sea dentro de la escuela cuando estás ahí con otros profes o lo que sea o donde estén siempre hay un problema en ese sentido porque a veces hay gente que le es mucho más fácil estar dentro de una corriente que le lleva agradablemente que plantearse cualquier cosa que sea en contra de ese de ese de ese de esa cosa que lleva entonces los grupos por eso me dan mucho miedo porque pienso que bueno mucho miedo no en realidad lo que pasa es que cada vez pertenezco a menos y cada vez tengo menos confianza en ellos porque no me han dado muchas satisfacciones hasta ahora y quizá lo que antes decías tú la mochiva que tiene que ver con todo lo que uno yo me lo he apuntado aquí la mochiva personal decías tú todas las vivencias previas los conocimientos previos la información las cosas buenas y malas que se han vivido hace que creo yo que cada individuo cuando se mete en un grupo sea casi comple a pesar de que somos todos muy iguales somos muy diferentes entonces es muy difícil amasar todo eso no sé si estoy diciendo cosas a medida que se me ocurren tampoco pienso que haya sido plantearlo como una cosa muy hilada simplemente estoy dejando yo aquí lo que pienso así sobre todo es la desconfianza de los grupos tengo poca poca fe y la fe quizá es muy importante para estar en un grupo al principio decías tú funciona todo muy bien porque hay fe y quizá ese es el problema yo creo que no sabemos trabajar en grupo cuando hablo así no me las doy del listo de no sabéis lo que aprendí de mí me incluyo cien por cien no sabemos trabajar en grupo porque no tenemos esa inercia o sea nos fabrican es una mezcla entre la homogeneidad masa y la individualidad y si quieres ser alguien tienes que ser tú individuo tú solo contigo mismo y tus necesidades y el grupo ahí no es ni una cosa ni otra hay tres cosas que suelen definir voy a decirme joder la facilitación la eficacia de un grupo sería por una parte la evidente que serían los objetivos del grupo o sea un grupo si no consigue los objetivos que tiene puede que no que no circule pero hay gente que está en grupos que aunque no se consiguen los objetivos ya está ahí bien ahora la voy a eso los procesos procesos se refiere a todos los procesos que se dan en un grupo de toma de decisiones de relaciones del tipo que sea de gestionar conflictos si me siento a gusto o no con el cómo se hacen las cosas y volvemos a lo que decía antes y los objetivos individuales de forma que puede ocurrir que yo me siento en un grupo donde y se tienen que dar estos tres factores para que me sienta pleno en un grupo pleno para que me sienta a gusto en un grupo puede ocurrir que estoy en un grupo donde está consiguiendo objetivos y veo que se va avanzando un montón que guay mira hace dos años no se sabe nada de esto y ahora estamos cambiando muchas cosas el grupo donde por lo visto pasa eso que hay que conseguir cosas me siento muy a gusto con los procesos de cómo estamos haciendo las cosas en el grupo pero si yo en mis necesidades individuales que no tienen por qué tener nada que ver con el grupo el grupo no me está sabiendo cubrir esa parte con lo cual seguro voy a dejar el grupo un poquito de tiempo tampoco sirve decir el grupo me está cubriendo mis necesidades yo quería un espacio donde me quieran en este grupo me siento muy valorado y me gusta más cómo hacemos las cosas y tal pero si me siento ya a gusto y tal y los objetivos del grupo no se están cumpliendo lo mismo me da un poquito de sazón pero hay mucha gente que estamos aquí porque lo importante en realidad y es muy poco político hecho es esto si yo en lo personal no me siento satisfecho en el espacio que estoy me voy por eso hay gente que lleva un montonazo de años en un mismo grupo aparentemente dices ¿tanto has conseguido? o sea ¿te merece la pena el tiempo empleado el dinero gastado la energía los palos o lo que sea para la influencia que ha tenido eso? sí porque hay que estar ahí no, no ¿te merece la pena? pues sí ponelo algo a esa persona le está cubriendo esa necesidad y está muy bien pero no ser conscientes de eso o lo mismo puedo haber cubierto mi necesidad en el grupo genial el grupo va avanzando pero no me gusta cómo se están haciendo las cosas porque vamos eso a vuelta del liderazgo donde siempre es el mismo el que está tirando la historia y sí sale bien pero no me gusta o al revés aquí lo decimos todos entre todos y es súper cansado las asambleas y las reuniones aunque estos dos grupos están estos dos temas sí que se están cubriendo entonces estos tres espacios son los que hay que cubrir en un grupo y normalmente insisto estos no le dedicamos atención cuando alguien está en un grupo es porque de alguna forma eso se le está cubriendo pero no le solemos dedicar atención con lo cual lo dejamos a a ver a quién le sirve cómo nos lo estamos haciendo pues lo decías todos queremos sentirnos partícipes de un grupo de grupo familia asociación lo que sea somos seres sociales necesitamos ese tema de complicidad pero si en esa complicidad mi yo queda anulado no me vale es una mezcla de lo que yo quiero la mochila con la que yo vengo aquí de alguna forma de alguna forma a ver este grupo cómo me responde a eso y estoy en un grupo no es un grupo de terapia que va a atender mis necesidades entonces es un equilibrio difícil pero estas tres hay que cubrirlas y no vale no vale echar en cara a los demás el ya pero es que hay gente que viene aquí pensando que los demás vamos a estar a su disposición no os olvidéis de esta frase por lo menos para mí es clave todo lo que pasa en un grupo es responsabilidad del grupo una persona nunca puede reventar un grupo y cuando pasa que pasa muchas veces que dice una persona es una minoría cuando eso pasa es porque el grupo no está preparado no tiene una estructura que le permita accederse a eso pero siempre es el grupo el responsable de lo que pasa en el grupo yo pensaba ahora que esos son los tres aspectos de criterios de eficacia del grupo pero en realidad la base eso son las necesidades individuales el llenar o el poder vaciar o el no sé qué la propia mochila en realidad es un poco como un egocentrismo hasta el punto de que si eso está cubierto puede no importar que los objetivos no sean reales ni tal puede ocurrir que el proceso pues no sea eficaz pero si yo cubro por ejemplo una necesidad de pertenencia como se está viviendo ahora en el conflicto catalán puede realmente impregnarlo todo hasta el punto de que objetivos y procesos sean no tengan sentido accesorios pero en definitiva eso es lo que más nos está marcando en todas las conductas que tenemos ¿no? claro no para invalidar el que los grupos tienen que ser eficaces pero que eso es un sustrato bestial claro es que antes totalmente de acuerdo pero antes eso podemos decir no debería ser así o empezamos a hacer juicios de valor ¿no? eso es egoísmo eso es tal o podemos decir eso es así y está pasando y si está pasando ya no sé esta maraña esto es que no hay el dibujito si está pasando ¿qué me toca recoger de cómo es posible en los ejemplos que tanta gente esté viviendo con esa ilusión tal esa historia ¿qué hay ahí de verdad? porque eso lo tengo que recoger de hecho entiendo que lo que planteas es decir bueno como eso es la base de todas las conductas que se desarrollan es un elemento fundamental a tener en cuenta para que a tener en cuenta y a trabajarlo en lo posible lo que pasa es que al trabajarlo no podemos trabajarlo en lo personal con cada quien sino a mí me basta porque como no soy psicólogo no sé tal no sé lo que le ha pasado a cada quien no sé lo que me ha pasado a mí y voy a saber lo de la enfrente no lo sé pero a mí me basta con saber que en un grupo cada quien sus motivos de peso tiene para relacionarse así entonces ante eso lo que me toca es podemos hacer algo para ayudar en este proceso y no por pobrecito mío sino y yo también traigo lo mío estamos en un grupo donde queremos avanzar queremos crecer en esto y lo más importante sabiendo que vamos para acá porque insisto si somos un grupo terapéutico tiene sentido decir no, para ningún lado estamos a crecernos genial pero no estás en este grupo y no estás en otro y este grupo va para allá dentro de eso el funcionamiento que tenemos ¿nos lo podemos poner un poquito bien? entonces una es el decir es que hablo del ego es que no soy yo es mi ego ¿dónde está el ego? o sea porque hoy por hoy soy eso y por algo es y yo me tengo que querer hoy con mi ego y con mis egoísmos y con mi no sé qué porque es lo que hay como no me gusta lo quiero cambiar pero como tú me vengas a exigirme eso no voy a crecer entonces si yo no me implico en un grupo y el grupo lo que hace es decirme joder que ya te toca me hago pequeño nada más tu tía ¿qué se le ocurre al grupo para favorecer la implicación de la gente? es tenerlo en cuenta para ver cómo nos ayudamos y cómo avanzamos ¿qué tipo de dinámicas puede haber qué herramientas hay para conseguir eso? puedo enumerarlas pero también enumerarlas se me queda un poquito raro luego llévame otra vez ahí por si se me va para mí la clave ya me está mareando la tonta raya a mí lo que me ayuda un montón es el entender que hablamos o sea que hay diferentes tipos de realidades ¿vale? perdón sí bueno realidades hablando de comunicación hay una realidad objetiva referido exclusivamente a algo de lo que estoy en discusión con alguien en lo que las dos partes podemos estar de acuerdo es decir algo que no tiene que tener juicios de valor porque en cuanto yo lo ponga como estamos discutiendo no vamos a ponernos de acuerdo ¿vale? es una realidad objetiva que existe el Estado Español que una parte del Estado Español es Cataluña que hoy por hoy Cataluña se debe a las leyes españolas eso es objetivo nadie puede rebatir eso otra cosa es decir que vos estás hoy veis a lo vuestro como sois ricos claro no porque la Unión de España los fachas ahí lo pero hay objetividades en las que las dos partes pueden estar de acuerdo ¿para qué sirve? para saber de qué estamos hablando ¿vale? entonces esto es un nivel hay otro nivel que es el ideológico ¿no? la realidad como que no hemos dado bueno, si ideológico vamos a llamarlo donde aquí cabe todo porque es legítimo o sea, a mí no me vale cualquier cosa yo tengo mis planteamientos como los tiene cada quien y quiero ir hacia allá ¿vale? es hacia donde quiero ir y mi propuesta choca con la tuya entonces ahí podemos discutir ¿vale? estamos hablando a otros niveles estamos hablando de aquí y si estoy yo no de acuerdo contigo en lo que queremos en cómo debe ser ¿vale? y hay una realidad emocional ¿vale? que tiene que ver con cómo me siento yo en cada momento con lo que estamos haciendo o dejando de hacer separar esos tres espacios que son clarísimamente diferenciables y normalmente al hablar los estamos continuamente mezclando ¿vale? porque te estoy diciendo hombre, es evidente que de toda la vida hemos sido no sé, ya meto ahí lo ideológico y a quién se le ocurre no sé qué ya meto en lo emocional si conseguimos separar esos tres niveles el entendimiento es muchísimo mayor porque estamos sabiendo que va a haber una parte de debate ideológico donde yo voy a poder decir todo lo que pienso ¿vale? sé que va a haber una parte donde voy a hablar exclusivamente de cómo me estoy sintiendo con eso ¿y qué me pasa a mí cada vez que te oigo a ti decir eso? saber que esto existe ayuda al grupo a que cuando hablemos cuando nos enfrentemos en la parte ideológica podamos distinguir pongo muchas veces siempre los mismos ejemplos pero es que soy yo el mismo ¿no? a mí me ha pasado que cuando algo me ha dado miedo he podido argumentar que la idea no me gusta porque lo que tengo miedo es que si sale esa idea la voy a tener que hacer y a mí eso me da inseguridad como me da inseguridad digo que no la veo ¿no? bueno estoy mintiendo al grupo sin darme cuenta vamos a decir dos cosas podría ser la idea me parece muy buena la apoyo tal 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 que sepáis que conmigo no contéis que me da miedo que me da vergüenza que me da lo que sea ¿vale? cuando no nos separamos estamos continuamente mezclando historias esto es la base te lo digo de las dinámicas que existen ¿no? cuando estamos en un debate hay muchas ¿no? se puede utilizar no sé si conocerlo de los seis sombreros para pensar el de Edward de Bono aquí a Marcantrer podríamos hablar de seis ¿no? en todos los grupos está el que siempre lo critica todo siempre el que tiene como ese rol ¿no? de estar en la contra está el pacifláver todo es maravilloso y que bien que genial está el que tiene una creatividad que flipas de ideas pero que no pisa tierra y podíamos y podíamos y además luego los implica muy cabrón para hablar así de esta realista que no hay dinero somos tres lo dices no flipes son como roles diferentes lo de los sombreros es un con críos de coger con sombreros pero en un reunión sería vamos a separar esos espacios cuando hablemos de realidad objetiva todo el grupo sabemos que vamos a hablar de todas las dimensiones que tiene un tema ¿vale? vamos a empezar por la realidad objetiva ¿cuál es la propuesta? ¿hay alguna duda respecto a la propuesta? no sé si no os parece bien o mal ¿se ha aclarado? sí el gorro de la objetividad y estamos todos hablando de eso cuando alguien diga pero eso es una mierda luego te toca decir eso ahora estamos en la gorra de la objetividad y es muy fácil que todo el mundo se corte al hablar porque sabe que estamos hablando de una parte y que luego vendrá la otra ¿vale? está claro que estamos diciendo entonces ahora ¿qué tiene de positivo esta propuesta? y todo el grupo nos cambiamos de gorro por el real o no y estamos en ¿qué podría tener de positivo esa propuesta que ha salido? y esa propuesta hay que la defiende mogollón y el crítico de turno dirá ya pero eso no es así porque para el carro eso te viene después tú que le veas de positivo a esto y todo el grupo está aportando que tiene de positivo y ahí el paciflago es que lo ve todo maravilloso puede que aporte un montón de ideas que al resto del grupo no se le ha ocurrido pero cuando nos quitamos el gorro y nos pongamos el de la crítica ¿qué tiene de malo esto? ¿qué problemas nos puede plantear? ahí todos estamos en el gorro de poner los peros pero esa persona que habitualmente está ahí puede aportar infinito al grupo porque es fundamental plantear los peros la parte de oposición en un grupo es fundamental si un grupo no deja un espacio para oponerte a lo que sale a él es cuando estamos favoreciendo el boicot y el sabotaje por detrás de no me atrevo a decirlo en la reunión pero luego ahí mientras me tomo la cervecita pongo a parir a no sé qué lo que había que haber dicho tal si el grupo tiene un espacio de poderme esplayar llamar me lo están diciendo y me lo están me lo están pidiendo di todo lo que no veas de aquí pues no regalamos y ahí estamos todos aportando ¿vale? se entiende un poco la creatividad ¿cómo podría ser? si el que flipa con lo que se podría hacer puede aportarnos un montón entonces por ejemplo es una dinámica simplemente de separarnos en el que cualquier propuesta podemos aprovechar al máximo toda la energía del grupo cuando si no lo ordenamos lo más fácil es que empiece a chocar el que quiere venga vamos a llegar a un acuerdo ya porque mañana hay que hacer la rueda de prensa y el otro está diciendo ¿y qué tal si traemos unos unicornios de no sé qué? me pongo porque son realidades distintas estamos hablando de cosas distintas por ejemplo hay dinámicas mucho más rápidas de vamos a diferenciar vamos a temas muy polarizados donde si a favor o en contra pedimos subvención no la pedimos todo el grupo la propuesta de la facilitación es sumar voces entendiendo que las voces que salen en un grupo son voces del grupo no es tú opinas una cosa y tú opinas otra estoy representando voces del grupo y eso tiene que salir porque es la realidad de este grupo ya puede haber una voz muy minoritaria que se hace súper presente eso es una realidad de este grupo eso se tiene que recoger de alguna forma entonces ¿qué tal si sumamos? hacemos un círculo dos personas representan una postura a favor o en contra y todo el grupo se puede ir posicionando en un lado o en otro aportando ideas de la favor o en contra porque yo que estoy clarísimamente a favor me interesa como grupo recoger la idea del que no pero no recoger porque empatizo con su idea perdón no por recoger su idea sino porque cuando me pongo en este lado que yo defienda claramente el sí de lo que sea no quita que desde mí sin fingir nada sin hacer teatro puedo estar hablando del eso hay cosas que no veo o hay cosas que me dan miedo pues puede que esto no salga y esos matices que normalmente en las discusiones no nos lo permitimos ayudan enormemente a avanzar normalmente nos polarizamos mogollón a favor o en contra independencia unidad de España aborto sí asesinato es tan extremo que y todas las posiciones pueden ser muy legítimas pero cada quien seguro tenemos un espacio muy grande donde podemos reconocer cosas del otro lado que no es el otro lado es que también es mi lado yo puedo entender compartir muchas cosas de las que estoy oyendo y eso no quita que me esté aquí cuando todo el grupo dicho así no sirve nada lo suyo es hacerlo ¿verdad? pero es una chatra cuando todo el grupo está en círculo estamos oyendo unas voces de un lado y de otro y yo hablo desde un lado y la misma persona es capaz de hablar desde el otro lado ahí estamos dejando muy claro que no es un enfrentamiento de unos contra otros sino el grupo está trabajando con las ideas del grupo y desde ahí es mucho más fácil llegar a un acuerdo porque se trata de sumar esto ha pasado que encima tenemos habilidades para sabernos comunicar bien y no ser ofensivos y tal muchísimo mejor porque también hay herramientas de cómo comunicarnos de cómo no hacer juicio este valor genial pero eso ya son cosas tenemos toda una vida para ir avanzando o sea no sé son ese tipo de cosas o espacios simplemente donde quien quiera pasar al centro del círculo y expresar cómo se está sintiendo en estos momentos cómo se está sintiendo nada ahora ya no entra en el ideológico o no puede que sea un espacio abierto y no utilizado puede que salga alguien y hable puede que salga otra persona y hable y yo que no soy nada esotérico ni tal se crea una fuerza que flipas de unidad de grupo y los machotes súper claro que vengo aquí a lo que ven oye que venís ahora de casa se desbordan se abran se tal los otros también no sé qué y eso crea mucha unidad de grupo porque lo de menos es que estoy de acuerdo no contigo es lo de menos la historia es algo me une a ti para intentar hacer algo junto eso es lo que favorece un diálogo no sirve de ejemplo ahora lo de Cataluña que me he seguido siempre a los ejemplos no diálogo sí o no cómo voy a dialogar la separación de Cataluña si estoy por la unidad de España cómo voy a dialogar que no haya referéndum sino que haya referéndum claro porque eso no es un diálogo un diálogo porque estás poniendo condiciones el diálogo es favorecer la comunicación entonces hablamos del futuro de ahí pueden salir cosas ¿vale? en cuanto ponemos condiciones que eso es juiciosa la cosa no pita cuando sumamos ideas y emociones lo más normal es que la cosa se acerque que si se llega a un acuerdo pues no siempre pero se acerque se agiliza muchísimo eso por ejemplo son dinámicas si encima hay en el grupo porque se ha asumido en el grupo que es un tema importante de diferentes responsabilidades pues puede haber alguien encargado exclusivamente de estar pendiente de las reacciones de cómo creo por si creo que alguien se está sintiendo mal y podemos decir ya somos mayorcitos somos mayorcitos pero hay mucha gente que se siente muy mal en el grupo no lo dice y lo que hace es irse entonces podemos seguir hablando del cómo debería ser o podemos coger la realidad de lo que es y eso a veces ayuda por ejemplo o según qué grupos en qué momentos podemos estar pendientes del tema género si quién habla más quién habla menos las formas de hablar quién se pisa la voz si porque alguien repite lo que dijo otra persona esta persona si le escucha el otro o no entonces alguien que está con esa misión que tenemos que estarlo todos pero es como quien dinamice una asamblea todos deberíamos dinamizar todo pero que haya una persona encargada ese día de estar pendiente pues puede ayudar ¿a qué ayuda? al proceso pedagógico de que estamos aprendiendo entonces pues eso esas responsabilidades o de liderazgo del poder cómo está repartido el poder o gente que se encargue de poner el espacio bonito ¿qué tontería? pues hace mucho no me acuerdo de la reunión seguro de mucha gente en esas reuniones llegan a un sitio llena de colillas hasta arriba cargado de humo no sé qué pues que alguien surgiera llegar un poquitín antes limpiar airear abrir la ventana y no sé qué pues lo mismo ayuda a luego cómo me posiciono a la hora de si estoy de acuerdo o no en algo son ideas así de de todas formas para mí lo fundamental es la mirada siempre digo lo mismo más que qué dinámica utilizar es el entender que toda la gente en un grupo es válida y si están en ese grupo forman parte del grupo y salvo que después de muchos intentos se vea que esa persona perdón que la aportación de esa persona no está ayudando a la evolución del grupo pues a lo mejor hay que planteárselo pero hasta ese momento es sumar no convencernos porque al convencernos separamos al grupo ¿verdad? y voy a lo que decías yo por lo que me he metido en esta movida es por alucinar de cómo pasan las décadas que ya soy muy viejo y se repite lo mismo sistemáticamente siempre es que no aprendemos claro eso de que hay problemas en un grupo y entonces el grupo se separa y ya está solucionado porque como se han separado no eran la realidad de ese grupo eran voces de ese grupo que si la única solución que tomamos y a las pruebas me repito que decía el otro mira mira lo que está pasando alrededor si no haces nada simplemente se ha ido el perro rabioso no tienes un antídoto para que vuelva a haber rabia entonces seguro sí o sí siempre eso con el tiempo otras personas reproducen ese tema porque el grupo no se ha reforzado ante eso el grupo no ha puesto una medida de qué pasa cuando alguien está planteando esto que yo lo considero que no que sí que buf hay cosas que no están claras o el grupo reacciona y nos ayudamos a superar ese conflicto o si simplemente se van o les echamos nunca funciona salvo que me quedé a gusto quedándome con tres y ahora está la derrota final compañero por lo menos estamos los tres que estamos a gusto y luego nos tomamos unas cañas pero bueno pues a lo mejor no ha servido porque si quiero seguir haciendo cosas en algún momento uno de esos tres adoptará esa postura entonces ¿qué nos está pasando? ¿por qué alguien plantea eso? ¿por qué hay un sector que está diciendo esto? ¿cómo puede ser si está tan claro hacia dónde vamos que tú ahora estás planteando esto? o porque no está claro o porque estás queriendo decir otra cosa y si no está claro habrá que aclararlo o sea trabajamos con lo que debería ser no con lo que hay llega la gente a la reunión y no sabe de qué vamos a hablar aunque está metido en actas y la gente sabe dónde estaban las actas las podrían haber leído y tal y no lo hacen joder y nos pasa una idea echando la bronca a que no se han leído las actas vale podemos hacerlo pero si no está funcionando no está funcionando algo se nos ocurre para que sí más allá de que deberían haberse lo leído es trabajar eso trabajar la responsabilidad y yo soy responsable de todo lo que pasa en mi grupo o no y claro o sea lo primerísimo y básico es partir de la base de que haya voluntad de querer trabajar en esa línea eso está claro o sea no puedes obligar a nadie a trabajar esto es ahí donde puedes surgir pero que el grupo no se presta a ello y cuatro sí pues empezamos en lo pequeñito pues cuatro personas se lo trabajan que les va bien a estas cuatro personas es la mejor forma de irradiar algo que no pues tartarás y dejarás al grupo hasta que 20 años después o 5 años después otra persona diga oye si trabajamos otra vez blablabla optimista soy optimista soy optimista cuando hemos cogido aquí la realidad objetiva yo pensaba madre lo complicado que puede ser habla un poquito no te oyes atrás ay perdón que digo que él lo digo un poco ríos que es un optimista porque sin ir más lejos cuando hablábamos de la realidad objetiva que podría ser quizá lo más sencillo llegar a un acuerdo sobre lo que es y lo que no es simplemente sobre eso puede ya ser imposible en muchos casos yo es que tengo estoy muy pesimista además hoy no sé por qué motivo sabrá aunque yo tampoco sé por qué pero motivo sabrá pensaba va a ser una reunión de vecinos que también es un grupo hay que cambiar el ascensor por no sé ¿cómo? si el ascensor está bien no que está mal no que está bien no es la medida objetiva ya no llegas a ella sí, se puede llegar bueno el problema es que lo mezclamos con la ideológica lo mezclamos no, claro sí, sí lo que quiero decir claro que es objetiva claro que es un edificio de tantos pisos donde se está planteando poner un ascensor o se está debatiendo sobre si el ascensor está bien o mal y hay que mejorarlo eso es real pero si decimos hombre es evidente que hay que mejorarlo porque es de sentido común y tú eres el del primero y dices que no te estoy llamando sin querer tonto o queriendo con ese supuesto entonces claro que tenemos que aprender hablar de realidad objetiva y lo que para mí es clarísimo si para ti no lo es no es objetivo porque no estoy diciendo que la objetividad sea eso digo que cuando hablo de realidad objetiva me refiero a eso el terreno común que podemos estar de acuerdo y si no estás de acuerdo con eso habrá gente que diga pero como que Rajoy no es un no sé cuántos pues evidentemente hay mucha gente que no piensa eso entonces eso no es una realidad objetiva es una realidad que se presenta con tantos votos eso es objetivo entonces sí entonces desde ahí eso no es ningún acuerdo es simplemente de eso vamos a hablar porque si vamos a empezar a hablar eso sobre si el referéndum sí o no es evidente que no se puede porque unos dicen sí y otros dicen no entonces ¿cuál es de lo que sí podemos hablar? ¿el futuro de Cataluña? pues vamos a sentarnos sobre eso o sea siempre hay tenemos que buscarla y me puede la vida porque me veo tan claro que como no va a ser objetivo que... pues es evidente que no porque hay gente que no lo ve es un entrenamiento es una educación que tenemos que hacer que por ejemplo eso no es una no se da esa realidad de dinámicas en una reunión de vecinos no se suele dar no se suele dar no se suele dar a ningún acuerdo y por eso todo es exasperante etcétera etcétera no sé si lo he entendido bien pero lo digo porque quiero decir que insistías en la explicación pero que la realidad es que como en esas situaciones no se dan esas dinámicas no se da ese aprendizaje y ese trabajo no no hay manera pero puede haberla o sea claro cuando la discusión es hay que mejor es objetivo que el ascensor es una mierda es peligroso y hay que cambiarlo y lo suele decir el del séptimo y el del primero es la que dicen si está de maravilla no puede ser una realidad objetiva que es una mierda el ascensor porque ahí es donde está la discusión pero podemos hablar de decir hay un ascensor estamos en el mismo sitio y queramos o no es objetivo que hay gente que quiere cambiar el ascensor por esta serie de razones es objetivo que quieren hacerlo por eso yo no lo comparto o si y es objetivo que hay gente que no quiere por eso y somos una comunidad de vecinos y a esto hay que darle solución y sobre eso podríamos entrar y normalmente es no es solo tú o yo porque nos han entrenado para eso para ver quién es el bueno y quién es el malo quién tiene razón y quién no la tiene es una concepción muy religiosa pero que funciona mucho el bien y el mal entonces desde ahí ¿cómo voy a reconocer yo nada? ¿qué es darte puntos a ti? pues no reconozco pero es objetivo que estamos viendo juntos y vale yo no quiero ¿sabes que no? de acuerdo la unidad de España genial ¿no se te hace un poco duro que haya tanta gente en un sitio donde no está de acuerdo o sea algo vale unidad de España no te bajes el burro algo tienes que hacer con eso no vale decir igual no vale no vale decir independencia porque vale pero es que en tu mismo sitio te das cuenta que hay muchísima gente que no lo ve no es olvidar lo tuyo pero algo hay que hacer y cuando enfrentas desde una realidad objetiva al sabiendo que hay diferencias ahí no queda más remedio si se quiere que las dos partes digan a ver cómo podemos hacer que si estamos hablando solo de ascensor sí ascensor no no hay tu tía es ¿por qué ascensor sí? ¿por qué ascensor no? bueno ascensor o carril bici o lo que sea o carril bus o lo que sea cualquier cosa cualquier cosa pero falta la idea de grupo porque si vuelvo a decir si yo estoy en mi comunidad de vecinos a eso hay que dar una salida no adelanto nada diciendo no, no, no porque hay gente diciendo sí entonces a ver cómo y ahí me obligan a bajar en la pirámide de Cacientes a bajar el a ver cuando digo ascensor no ¿qué estoy diciendo? que me parece una chorrada que no quiero dar dinero para eso que me parece que es que tiene mucho morro porque este tío me hace la vida imposible y ahora basta que lo hayas planteado tú para decirte que no o sea hay muchas razones diferentes ahí detrás según cual sea se le podrán meter la mano por un lado o por otro yo en lo básico estoy de acuerdo porque describes muy bien el proceso los procesos los procesos de diálogo y tal y el foco donde lo debemos poner que es en intentar allanar un poco el camino a las personas tratarlas bien en los grupos y tener sensibilidad a sus necesidades y a su forma de pensar yo en eso estoy totalmente de acuerdo pero le veo un pequeño riesgo en el planteamiento y es el siguiente es decir he escuchado varias veces de esta persona está donde puede estar en ese momento y tal y a lo mejor a lo mejor el riesgo es el siguiente nos podemos deslizar un poco a sentirnos responsables de donde están los demás ¿sabes? no ya entienden lo digo es decir las personas estamos donde podemos o están donde pueden pero también donde queremos es decir somos libres y llegamos a estar donde estamos por un proceso que hemos vivido por unas decisiones que hemos tomado y por ciertas opciones que vamos tomando y yo creo que esa perspectiva es necesario complementarla con lo anterior ¿sabes? para conseguir un equilibrio en este proceso que no porque en fin yo creo que a veces nos sentimos igual responsables pues imagínate en una decisión grupal y tal ¿vale? después de intentar allanar el camino y poner tu parte y tal ves que hay cosas que se repiten una y otra vez una y otra vez y a lo mejor yo no soy capaz de poner unos límites que tengo que poner a esta persona ¿sabes? o sea el problema es de mío es decir no y el que te dice tú y yo es del grupo que no sabe poner frente ese es el riesgo por eso en ese caso la responsabilidad del problema es del grupo una vez más porque si es un problema entre tú y yo tú eres el empedrado y yo soy el que no le sé poner las límites ahí está el grupo para decir esto sí, sí, sí hay que y no sé en lo que se resaltar lo de la responsabilidad y la libertad que también estamos donde queremos me quedo más con la responsabilidad que con la libertad o sea la culpa para los curas responsabilidad cualquiera que quiera cambiar es esa persona la que cambia o sea si yo si ese pobrecito mío con lo que ha sufrido tal si tiene que salir donde salga tiene que salir ¿vale? en mi mano está en mi mano está el ponérselo más fácil o más complicado pero es esa persona la que tiene que ponerse las pilas claro la cosa está cuando en un mismo espacio una persona se esfuerza y hace un trabajo maravilloso y otra persona no lo hace entonces o partimos del bien y el mal de alguien que pudiendo hacer lo mejor decide no hacerlo o a esa persona algo le está pasando que algo le esté pasando no le quita ni responsabilidad en lo que está haciendo ni tengo por qué tragarmelo por eso digo incluso echarle porque junto a todo esto lo he dado por hecho pero a lo mejor no lo he dicho por supuesto que lo prioritario es la evolución del grupo o sea nada puede estar desviándonos de para lo que el grupo está sino a lo mejor lo que hay que hacer es cambiar el planteamiento del grupo decir mira durante un año vamos a centrarnos en un proceso interno genial pero si el grupo está yendo para allá no puede ser que uno o la mitad estén impidiendo avanzar o sea en caso de de elegir la prioridad del grupo ¿vale? pero que son para eso no han inventado las votaciones que es la tergiversación de la democracia es decir lo rápido lo mayoritario pues para eso que decida el más listo que es mucho mejor porque la mayoría pueden estar los más tontos pues para eso que sea el más capacitado que decida más rápido no tiene que hablarlo con nadie y pum y es eficaz espero que entendáis la ironía porque no es una propuesta ¿vale? pero ese funcionamiento del grupo tiene que garantizarse pero ¿por qué una persona lo hace y otra no? con los niños yo creo que se ve muy claro ¿por qué un chaval en clase es un rompepelotas? porque en esa clase está Manorito que es una gozada de chaval porque uno puede y otro no puede no puede en ese momento por si no lo haría porque todos queremos sentirnos acogidos en donde estamos si ese espacio no me lo está poniendo fácil está siendo una agresión para mí o tal es verdad que puede que no haga ni el esfuerzo es cierto responsabilidad una vez más del grupo claro que el cambio está en uno la posibilidad del cambio pero no es verdad que tengamos el margen de elegir yo tengo margen de elegir en unas cosas y tú tienes margen de elegir en esto nadie elige el camino peor cuando tomamos un camino el que sea es porque creemos que nos va a ir bien ahí luego evaluamos y nos hemos dado cuenta que nos hemos equivocado pero cuando hacemos algo es porque creemos que vamos a estar mejor y el que se está emperrando en fastidiar fastidiar y fastidiar y fastidiar es porque cree que le va a ir mejor ¿por qué? o porque no tiene experiencias de otro tipo o no se siente seguro en no es que no lo sepa si nos vamos al ideológico otra vez no entendemos nada porque todo el mundo sabemos si pongo el ejemplo a mi hijo con tres años ya lo sabe todo de qué debería hacer y qué no debería hacer ya lo sabemos ¿para qué repetirlo? pero ¿qué gana? o sea el ejemplo sangrante pero que podemos entender ¿por qué tantas mujeres maltratadas van y no denuncian? ¿son tontas o qué les pasa? porque es muy fácil denunciar lo mismo hay algo ahí detrás ¿no? porque hay algunas que son súper valientes y lo hacen alguien ha dicho por cierto que denunciar es mejor aunque luego morir como moscas ¿denunciar o no denunciar? o sea el camino que sea no he dicho que el caso de si hay que denunciar o no hay que denunciar ahí se me ha ido mi opinión ¿por qué este chaval está yendo con este grupo de personas que lo ves desde fuera y dices es que no le están viniendo nada bien porque el chaval ha dicho ¿qué hago? ¿voy con otro tipo de personas que me van a ayudar a la formación? no voy con estos que me van a ir mi hermano no voy con estos o sea ahí no hay elección no hay no sé cómo decirlo no está esa capacidad de libertad que tiene el otro chaval que ha dicho no no me convence mucho o sea uno ha podido y otro no ha podido en ese momento ¿qué puede hacer el grupo? familia sociedad asociación tratar de ponérselo más fácil porque luego cada quien tiene sus trabadas claro desde que alguien que nace con muy no sé qué algo pues puede ser pero eso ¿por qué uno elige el camino del bien y otro el camino del mal? es que a mí eso me ayuda solamente a desahogarme pero no me cambia nada ¿sabes? o sea es como pues bueno pues ojalá elijamos el camino del bien ¿sabes? que ya lo saben o sea que hay chavales que todos los fines de semana se parten la cara por ahí porque les viene bien en lo que saben ¿no te das cuenta que si hablases de otra forma y tal no es verdad en su realidad no es verdad tenemos unas habilidades sociales muy enormes cada ser humano lo que pasa es que las aplicamos a uno mismo y no lo hacemos siempre con conciencia lo hacemos de forma intuitiva y hay gente que es súper tímida y no habla nunca y no se posiciona y nos hace notar bien y hay gente que es muy echado para adelante pues cada quien nos hemos buscado nuestro mecanismo para sobrevivir aquí y según quien en cada momento encajo mejor o no encajo bien porque esa persona súper maravillosa en lo social y súper exitosa un día le meten en la cárcel y se muere porque es un analfabeto en ese espacio desde que no entiende a la gente a que y ahí no tiene recursos y porque no todos tenemos los mismos recursos no basta con saberlo es tenerlos por ejemplo solamente le meto eso en la parte ya de mediación no solo de facilitación exigir a la gente que hable con respeto es un mecanismo de control de poder porque no todo el mundo tiene esa capacidad todo el mundo sabe lo que es el respeto pero hay gente que sistemáticamente habla a gritos y metiéndose con el de enfrente toda la vida lo han hecho no le puedo exigir que me hable bajito guardando turno de palabra y no se que eso es un mecanismo de la minoría de la sociedad que es la que sale por la tele que es la que salen los debates de política somos la minoría yo veo tanto en Santander como en el pueblo veo a la gente y dice esa gente no sale nunca por la tele es la gran mayoría y no hablan bien no hablan bajito no quiere decir que sean respetuosos a su forma yo si me quiero abrir a un grupo tengo que entender todo eso quien dice eso por supuesto es el pitagorín que viene hablando marcando cátedra con su corbato no se que es un mecanismo de defensa y a mi me carga más porque cada quien tenemos su cosa que carga más o menos esa es la mirada que nos tenemos que hacer cuáles son los prejuicios de cada quien pero cada quien estamos en donde donde hasta ahora nos ha ido bien entonces a mi el saber eso me tranquiliza en el grupo me tranquiliza no me da la llave para las cosas pero desde luego me ayuda a no pasarme reuniones y reuniones y reuniones diciéndole al de enfrente que tiene que cambiar porque sé que no va a cambiar así algo tendré que hacer para ayudar a esa persona a cambiar y si haciendo todo lo que se me ocurre no cambia yo siento que está ralentizando le propondré al grupo pues o este o yo pero que sea lo que sea entonces pero para mi es eso es el mecanismo del hacemos lo que sabemos es ponernos la mirada bonita que no es eso salirnos un poquitín del bien y el mal y no porque todo valga de mucho menos porque no hay intencionalidad y claro que hay gente que disfruta humillando ¿qué le pasa a ese ser humano que disfruta humillando? ¿qué le está pasando? y distingo el dibujito que hacía la persona que a eso me refiero que le está pasando con lo que hace que ahí no hay por qué tragar ni esto no me gusta lo que hace y trataré de evitarlo o lo que sea pero me toca entender que a esa persona algo le está pasando que como no ha tenido como yo clase media no sé qué hijo de catedrático estudios no sé cuantitos y tal no le puedo exigir a todo el mundo que se manifieste desde ahí ¿por qué no? porque en eso yo soy un privilegiado igual que soy un analfabeto en otras mil historias de la realidad vital bueno, creo no sé qué tampoco es verdad que el que está aquí parece que es el último que habla y para ti la razón bueno, a ti me da bueno que yo no tengo prisa pero seguro que vosotros sí bueno, alguna cosa sobre todo sabiendo que es una charla y que las charlas son charlas y que es muy fácil aclararse con la copla de que esto es muy teórico por si sirve de algo y yo soy una enamorada de esto porque después de muchos años en grupos y tal de repente es ver el joder, cuánta energía despilfarrada en el lugar menos apropiado es como estar con la gotera con la fregona aquí en vez de ir a la gotera y desde esa visión que a mí por lo menos me aporta mucho me gustaría o sea que si alguien se queda con algo de no, pero pero esos peros que podéis decir alguno y si no ya me van a cenar tranquilamente que no lo hemos ganado no sé cómo lo veis bueno, no empleo nada de tiempo si alguien quiere profundizar más en esto cuando terminemos del todo me decís que hay cosas pero eso ¿cuáles son los peros que veis? las dificultades evidentemente no es un camino fácil o sea, no se suele hacer por lo tanto o algo tendrá cuando algo no se suele hacer ¿no? algo tendrá evidentemente yo veo un pero en el bueno, que se podría dar en grupos horizontales se puede si se quiere etcétera pero que no lo veo en grupos ya jerarquizados ¿no? esto no tiene cabida en grupos de trabajo en relaciones laborales o es donde más se está aplicando jerarquías ¿sí? claro o sea, muchísimos temas de educación para la paz de comunicación no violenta y de gestión emocional muchos las grandísimas empresas lo están utilizando ¿por qué? porque han descubierto o sana que cuando la gente está contenta rinde más por eso no por más cuando está le tocaba el de la mili y está ahí pelando patatas pues como estaba mosqueado pues escupía dentro y metía el calcete en sucio y tal era su forma de desahogarse y han descubierto que si un empleado está contento y se siente cuidado y le han dejado tal tal esa persona rinde más entonces hacen cursos de algunas cosas de estas en grandes universidades y no sé qué o sea, funciona otra cosa es sí, bueno, cursos pero toda esa gestión y todo ese trabajo grupal del que hablabas no creo que se haga en ninguna empresa así también igual no, lógicamente porque iría en contra de la propia empresa lógicamente pero eso el trabajar en Japón el para qué van a decidir algo si cuando esa decisión o sea, tomar una decisión es fácil el problema es que se cumpla pero tomar una decisión es fácil se nos olvida eso pues han descubierto que entre que estos deciden y el operario la integra y la hace pasa mucho tiempo pues han descubierto que según qué decisiones esta gente se reúna y decida cómo funciona en eso en qué en lo que te doy permiso cuando ellos se implican en eso han descubierto que eso va más rápido ¿para qué? para lo que ellos quieren pues funciona gestión emocional la publicidad ¿de qué nos hablan? la publicidad no nos habla de información no nos dan la ventaja del piso nos hablan de cómo te sientes cómo te hacen sentirte si tienes eso porque esto es lo que nos mueve a hacer a hacer o a dejar de hacer el control social ¿por qué te viene miedo? porque desde la emoción actúas o dejas de actuar en una línea o en otra ¿por qué mienten como cosa a cosa en cosa si tienen un mundo idílico y tal? porque la ilusión te hace actuar en una línea o en otra y eso es la parte de lo emocional ¿por qué en sectas no siempre cae la gente más tonta que no? con cosas alucinantes porque la secta le está aportando algo que ahí están encontrando y en otros espacios no ¿por qué chavales muy inteligentes caen en bandas no sé qué súper dañinas porque esa banda le está aportando emocionalmente cosas que su papá y su mamá no le están aportando yo entiendo que es así entonces en espacios horizontal en verticales donde me llaman soy el último de la fila ¿para qué me puede servir todo esto? para tratar de entender y manejarme está claro que no es la mejor situación para que yo pueda cambiar la estructura pero incluso eso con mi jefe a mí me han enseñado en mediación que en mediación familiar la gestión emocional es importante en otro tipo de mediaciones no mi experiencia es que no es así o sea el jefe no trata igual a este que a este y es por algo otra cosa es que no vaya a funcionar o sea que no consiga los objetivos que yo quiera por supuesto pero habilidades de comunicación de toma de decisiones de no sentirme dañado cuando alguien me está diciendo algo es decir el entender que me están hablando sus miedos y su impotencia que no tengo que hacer caso a la palabra oída porque eso es el momento de volcán de una explosión que me ha dicho siempre te has preocupado de ti y nunca has hecho nada y me ha quedado paralizado y cuatro años después yo me acuerdo de esa frase que es lo que esa persona ni siente ni fue en ese momento de explosión que dijo entonces si yo sé estas cosas me ayuda a limpiarme un poco a depurar o sea ya solamente aunque sea por eso ya que el de enfrente no lo hace que ojalá a poder sobrevivir más ¿hay una mano por allí? No he entendido que hace un mediación te han dicho que el hablar de la parte emocional si en la formación hablan como de la gestión emocional en mediación familiar pues como que hay sí porque se supone que hay sentimientos de por medio pero si hablar de mediación empresarial ahí no hay sentimientos de por medio y esto suena a poco político pero yo creo que hay sentimientos de por medio también que evidentemente hay otros muchos intereses que no evidentemente eso está claro pero que no trata igual el jefe a uno que a otro está muy claro y no tiene por qué ver con el que le chupa no lo que parece el que le sigue la corriente y el que no iba a corar sino yo qué sé pues porque nos transmite o no sé si os ha pasado o sea con profesores hay profesores que se montan súper mal como profesores pero que te transmiten algo pues eso es un poquito eso porque de alguna forma a lo mejor en su rigidez y su tal te han mostrado respeto y dices ostras esto me ha llegado no sabes por qué yo creo que la gestión emocional está en la base de de la actuación o sea las emociones están para para movernos para sobrevivir pues en lo grupal igual o sea hay en grupos la combustibilidad ¿no? cada quien tenemos temas que si nos los tocan pues nos hacen saltar que bueno saber cada quien descubrirnos cuáles son esos temas ¿vale? para que cuando se vayan acercando intentar que no sea la emoción la que me pueda sino que yo puedo poderlo controlar o aunque sea respirar hondo o irme ¿no? y ya está los grupos tienen también ciertas combustibilidades como tal grupo en todos los grupos hay ciertos temas o actitudes que cuando salen ¡pum! saltan pues hay un trabajo de grupo de saber estos temas sabemos que nos hacen saltar y lo hemos hablado nos estamos ya previniendo para que cuando eso pase bueno poder respirar por lo menos hondo y estar preparados porque si no me está llevando la emoción a mí le está guiándome y eso es lo que es chungo porque las emociones están y tienen que salir ¿vale? o sea no vale decir está rabioso pero contente no si estoy rabioso la rabia sale siempre otra cosa es cómo de una forma dañina y si mi grupo no la dejo sacar va a salir en el bar entre comentarios o con mi hijo pequeño que a él sí que le puedo pero la rabia si está sale ¿puede el grupo gestionar espacios de rabia? y yo creo que sí que debería el espacio es donde en un momento estás expresando cosas y como todo el mundo sabemos que son momentos de desahogo no es sólo eso la gestión emocional pero hay momentos de eso porque después de la tempestad viene la calma y hay cosas que tengo que decir y las palabras que estoy diciendo pueden ser muy injustas y muy dañinas pero si estoy en un espacio donde el grupo se ha permitido o parte del grupo de estar ahí para eso ahí está ahí ha quedado y si luego hay un espacio expresante para decir vale ya que has dicho ¿y tú cómo te sientes? pero es que de repente me siento desplazado porque tal eso uuuh que perdías peros yo tengo mi peros ¿cuál? mi peros soy yo ¿cuál? mi peros soy yo o sea ¿te has dicho que no has enterado? que mi peros soy yo o sea que sería ¿por eso? entiendo que es un trabajo del grupo pero los grupos los compran las personas entonces la capacidad de discernir en cada momento pues cómo se puede hablar las cosas yo no en en esto sino en otros temas he hecho últimamente unos ejercicios personales más relacionados con la dinamización y tal y me he dado cuenta que en grupos en los que yo participo cuando el asunto que se trata no me es de mucho interés sí que soy tengo mucha capacidad de discernir y separar lo objetivo lo ideológico lo emocional pero cuando cuando el asunto me interesa es un mare magnum que no soy capaz de discernir nada entonces normal como cuando se trabaja escucha activa o tal dices practícalo con cualquiera menos con tu hijo con tu pareja o con tu padre porque es lo más difícil es con quien más ganas tienes pero es lo más difícil porque te implica emocionalmente entonces ¿qué sale? la inercia y la inercia suena muy diferente a la que quiero estar la inercia es la que traigo entonces por eso digo pues ojalá vayas a un psicólogo a un terapeuta y te lo pago luego tengas un grupo de tal o sea ojalá ¿qué podamos hacer que el propio grupo en este caso a ti pero tú a todos los demás ayude a ese proceso? a ti a lo mejor te lías porque ese tema te está tocando mucho pero a lo mejor a mí no me toca tanto y te lo puedo hacer ver o podemos estar en una dinámica donde te líes o no te líes te voy a cortar porque es que estamos en poner los peros y tú me vuelves a decir ¿cómo te sientes? que no que estamos a esto o sea la estructura que entiendo que es una palabra terrible ¿vale? y yo voy de la onda así libertaria y esas cosas a mí por lo menos me chirría la onda lo de estructura pero creo que ¿qué es la palabra? la estructura los límites son para dar libertad al dentro no para impedirte el fuera son espacios donde el niño pequeño ¿no? aquí puedes venga juega lo que quieras está colchado está tal lo que sea ese es un límite para poder estar tranquilo entonces ojalá el grupo permita eso a todos los miembros a ti que eso te cuesta porque te estás implicando mucho que gente del grupo te pueda decir te estás liando o que haya dinámicas concretas donde te lides o no esté tan claramente marcado que el otro lo puede marcar porque tú en eso pero en otra historia yo tiendo a hablar mucho y tal y tú eres el que me vas a decir Miguel estás hablando mucho ¿qué pasa? que si no lo tenemos todo esto como proceso de crecimiento en el que estamos cada vez que alguien me diga hablas mucho o te digan te estás liando vamos a vivir como ataques y por eso no lo solemos ni siquiera hacer por eso lo criticamos ¿este cómo habla? o cómo se lia si estamos en un proceso porque lo hemos realizado de queremos crecer en esto lo podemos hacer mejor o peor pero lo llevamos mejor voy a entender que me lo habrás dicho con más o menos cariño o lo que sea pero es que estamos a esto estamos a mejorarnos entonces va por ahí o sea que lo que a uno le cuesta por eso es la riqueza de un grupo yo cada vez me enamoro más de los grupos en el sentido de hay una inmensidad o sea últimamente he entendido eso de siempre que he oído de un grupo es mucho más que la suma de las partes ¿no? es que es increíble o sea lo que se genera que tu idea y la mía no son dos porque lo que tú has dicho desde mí me ha generado una tercera y eso a ti te ha generado eso en ideas ¿no? pues en el controlarnos funciona igual porque tú te lias en un tema y otra gente te puede frenar en eso y cuando otra gente se lia tú les vas a poder frenar o aportar ideas y eso es aprovechar la inteligencia del grupo la emoción del grupo la sabiduría del grupo o no o no eso es eso cuando digo lo no es que aquí no hay palabra de Dios que cada quien vea ¿no? claro y lo que es trampa y eso es un mecanismo que también se tiene que ver cada quien es cualquier propuesta nueva que se haga no le pidamos un éxito siempre ¿por qué? porque no se me ocurre en ningún otro camino de los de siempre que haya funcionado siempre entonces cualquier propuesta de cambio de cualquier cosa sea estructural sea metodológica sea lo que sea la inercia porque estamos en una sociedad muy conservadora es a que le vamos a tener que exigir siempre el éxito de primeras porque si no se va a cuestionar en educación es muy claro si haces lo de siempre y el chaval sigue fracasando con comillas escolarmente el problema sigue siendo del chaval si tú intentas una cosa muy distinta y consigues un éxito total a lo mejor te dan hasta medalla pero si no el culpable eres tú que te ha salido al redil esto en lo social pasa igual cualquier cosa que intentemos cambiar estamos aprendiendo requiere muchos años pero yo creo que puede mejorar mucho sobre todo es la actitud del grupo cuando el grupo dice venga vamos a aprender esto es verdad no sabemos o sea esa humildad yo creo que nos falta no sabemos tenemos cierta trayectoria en cosas y en otras no y tenemos que aprender aprendernos como grupo ¿cómo nos aprendemos? pues que me hagan ver cosas es como en pareja ¿no? la pareja te hace ver cosas que tú a lo mejor no habías caído en un grupo eso se multiplica ¿está guay? pues vamos a decirnoslo bonito pues normalmente nos lo decimos como con ataques pues me cierra me tal cualquiera habla si estamos en otra onda nos lo podemos permitir si encima sabemos mecanismos de escucha activa de comunicación no violenta que facilitan mucho el podernos comunicar pues genial pero tenemos mucho tiempo para aprender eso trabajar el rango los liderazgos en los grupos porque queramos o no en todos los grupos super mega y horizontales algunas personas despuntan más que otras se las tiene más importancia que otras eso pasa no debería vale pues pasa ¿qué hace el grupo con eso? si nos quedamos en el no debería ser volvemos a estar en manos de los tres líderes que contra su voluntad están tirando al grupo vamos a ponerle en este grupo esta persona y esta y esta están más valoradas que el resto eso pasa en todos los grupos como no queremos que sea así vamos por una parte a honorar ese esfuerzo que están haciendo y a la vez es decir eso no tiene por qué implicar más más responsabilidad por nuestra parte más poder no tiene por qué si no lo verbalizamos suele implicar más poder si lo estamos viendo no tiene por qué y en este grupo hay personas que pasan desaparecidas en todos los grupos porque no hablan que no se implican eso merece un empoderamiento de esa gente de esos roles es entender que más que a ver quién es más guay es entender que son roles del grupo que están presentes y que tenemos que abordarlos no de alguna forma algo así yo que sé yo que sé podría como me han dicho que hable pues ¿cómo lo ves? ¿cómo se nos queda el cuerpo? es que son procesos de grupo uno seguro que hay gente por ejemplo que está diciendo bueno ya muy bien pero ya no estamos esperando a que alguien se levante eso a mí me va a decir lo mágico de él ¿y por qué no pasa? joder debía haberme levantado primero porque ya me quería veridad esas cosas está claro que no es un espacio de plena confianza donde podamos sentirnos relajados pero bueno el aprender de todo eso está bueno ¿alguna cosa más? ¿lo dejamos ahí? ¿chimpón? muchas gracias gracias